Buenos días y bienvenidos a esta jornada técnica que se enmarca dentro del programa InnoTransfer. Mi nombre es Juanjo Borràs y soy el director del Parc Scientific. InnoTransfer es un programa de innovación abierta que trata de mostrar los retos y oportunidades de innovación en aquellos sectores de la economía identificados por el Comité Estratégico de Innovación, órgano asesor de la Agencia Valenciana de la Innovación, organismo que promueve y financia este programa. El webinario se desarrollará en tres bloques. En un primer lugar, daremos la palabra a la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, María Dora de Real, y a la Secretaria General de la AVI, Olivia Estrella. Y una vez introduzcan la jornada, desarrollaremos ya la parte técnica que, como os decía antes, se estructura en tres bloques. En el primero abordaremos la situación actual de la alimentación hospitalaria. En el segundo bloque se plantearán algunos retos relacionados con el sector desde dos ópticas diferentes. Y en el tercer y último bloque nos centraremos en algunos aspectos relacionados con la investigación innovadora en este ámbito. Esperemos que los platos que hemos preparado en este webinar sean de su interés. Y finalizaremos el webinario dando la voz a los participantes para que planteen, para que planteéis, a través del chat de la aplicación, cualquier pregunta que consideréis oportuna. Y ya sin más dilación, vamos a dar comienzo al webinario dando la palabra a la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, la doctora María Dolores Real. María Dolores, muchas gracias por compartir con nosotros este webinar y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Juanjo. Buenos días. Gracias, secretaria general de la Asociación Valenciana de la Innovación, director del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, estimadas y estimados asistentes, muy buenos días a todos. Los comités estratégicos de innovación de la Asociación Valenciana de la Asociación Valenciana de Innovación coinciden en señalar que son necesarias herramientas y acciones que tengan como objetivo el apoyo a proyectos de más de más colaborativos, así como diálogos tecnológicos, ciencia-empresa, acciones de difusión, etc. En definitiva, cualquier tipo de iniciativa de acción que estimule la conexión real entre el conocimiento y los retos para conseguir que las soluciones identificadas puedan desarrollarse. En este empeño, las universidades públicas tenemos una gran responsabilidad con la sociedad y específicamente con el sistema productivo de la comunidad valenciana. Por ello, por tercer año consecutivo, promovemos el proyecto INNO Transfer a través de la red de parques científicos de la comunidad valenciana y de los parques asociados a ella, a los que aprovecho para manifestar nuestra sincera felicitación por la organización de esta iniciativa que contribuye a evidenciar y poner en valor el papel que desempeñan los parques científicos de las universidades de la comunidad valenciana, como actores esenciales en el proceso de transferencia de conocimiento y de tecnología entre la universidad y el tejido empresarial. Esta acción pretende contribuir a estimular la interacción entre los agentes proveedores de soluciones y las empresas innovadoras que las pueden llevar al mercado. Y querría agradecer la participación de la ABI en su representación, Olivia Estrella, como entidad que da soporte a la iniciativa de la red de parques INNO Transfer, en la que desde la Universitat de València se está colaborando activamente tanto en la difusión de las jornadas como en la detección de grupos de investigación capaces de abordar los retos planteados por las empresas, así como en la búsqueda de posibles tecnologías en la Universitat de València que podrían aplicarse a empresas del sector. En el ámbito de la alimentación y dieta hospitalaria, tanto la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública como la Agencia Valenciana de la Innovación acordaron constituir un comité de innovación con el objeto de incorporar nuevas soluciones en el diseño, preparación y logística de los menús que se sirven en los centros sanitarios de la comunidad valenciana. Este comité fue coordinado por la doctora Dolores Corella, que es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública y jefa del grupo de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición en el Ciber. Y, bueno, por supuesto, además, como todos sabemos, premio Jaume I a la investigación médica en 2018 y que recientemente ha recibido la distinción de la Generalitat al Mérito Científico en octubre de este mismo año y que hoy, por motivos de agenda, no puede participar en esta jornada. En el comité, la doctora Corella estuvo acompañada por especialistas en endocrinología y gastroenterología como Antonio Miguel Picó, del Hospital General de Alicante, Carmen Ribes, del Hospital La Fe, que hoy nos presentará su proyecto, que pretende desarrollar una terapia de reemplazo de la enzima pancreática que estará disponible para los pacientes de fibrosis quística y sus familias a través de una aplicación móvil, intuitiva y muy fácil de utilizar. También participaron Miguel Cibera, del Hospital Clínico de Valencia, y las investigadoras en tecnología de alimentos y seguridad alimentaria Amparo Tárrega, del IATA, y Purificación García, de la Universidad Politécnica de Valencia. Las nutricionistas y dietistas Ana Zaragoza, de la Universidad de Alicante, y Paula Crespo, del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas, forman parte también de este equipo multidisciplinar que cuenta, a su vez, con dos representantes de institutos tecnológicos, con Antonio Costa, de AIMPLAST, y en carga Gómez, de AIMIA. Tanto el Comité Estratégico Especializado en Agroalimentación como el de Salud coinciden, en su momento, en destacar la importancia de una alimentación adecuada, así como su impacto directo en la salud de las personas. Y en la última parte de esta interesante jornada, pues vamos a poder conocer, de la mano de investigadores de la Universidad de Valencia, algunas tecnologías que hemos detectado en la propia universidad y que podrán aplicarse en las empresas del sector. A modo de ejemplo, pues las tecnologías innovadoras para el desarrollo de alimentos sostenibles en el sector hospitalario, a cargo del profesor Francisco Barba, que es profesor titular del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Otra, la aplicación de blockchains para la trazabilidad alimentaria en el sector hospitalario, a cargo del doctor Miguel García Pineda, profesor titular del Departamento de Informática de nuestra universidad. Y también la propuesta de optimización de platos mediante gastronomía molecular en pacientes oncológicos con problemas de disfagia, a cargo del profesor José Miguel Soriano, catedrático de Nutrición y Bromatología de nuestra universidad. La mejora de la dieta es una cuestión prioritaria para la sociedad en general, de ahí que se proponga elaborar soluciones innovadoras que favorezcan una alimentación más satisfactoria en los hospitales de la comunidad valenciana. Espero que este seminario sobre alimentación y dieta hospitalaria impulse colaboraciones, no solo con empresas propiamente de base tecnológica, sino con gran parte de las empresas agroalimentarias de toda nuestra comunidad valenciana. Agradecemos de nuevo el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación, quien desde el primer momento se ha mostrado dispuesta a colaborar en este proyecto. Muchas gracias, Olivia, por vuestra presencia y a todos los participantes, por supuesto, también en esta jornada y los ponentes que, desde luego, pensamos que va a ser una jornada muy provechosa y muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, María Dolores, por esta magnífica introducción al webinario. Y ahora damos la palabra a Olivia Estrella, como os decía antes, secretaria general de la AVI, que está en representación del profesor Andrés García Reche, que por cuestiones de agenda no ha podido acompañarnos hoy. Olivia, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Buenos días, vicerectora Lólenz. Buenos días al director José Borrás del Parque Científico y también a la presidenta del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, amigas y amigos. Nadie discute ya, dentro y fuera de la esfera científica, que la alimentación es un factor clave en nuestro estado de salud, lo ha comentado muy bien la vicerectora, así como un elemento fundamental, y en eso nos centramos dentro de este comité, en la recuperación de las personas hospitalizadas. Como tal, la dieta que se sirve en los centros sanitarios se considera una parte esencial del tratamiento que se prescribe a los y las pacientes convalescientes. Tan importante como la medicación o los ejercicios de rehabilitación, una dieta adecuada tiene la capacidad de mejorar el funcionamiento de nuestro organismo y también la de elevar nuestro estado de ánimo, tan importante en estas situaciones. Sin embargo, y lamentablemente, no siempre se consigue este círculo virtuoso y la prueba es que a menudo esa percepción que tienen los pacientes se truyen distinta de la que acabo de describir. A pesar de que desde un punto de vista nutricional y clínico los menús cumplen con sus objetivos y se ajustan a las necesidades concretas de sus destinatarios finales, no siempre resultan del todo apetecibles. Eso es un poco el origen de este comité, porque a que no parece razonable pensar que una persona enferma rechaza una medicación o que se le administre cualquier tratamiento específico por parte del personal facultativo, pues en el caso de los menús hospitalarios, pues este hecho parece que esté socialmente aceptado y es necesario ponerle remedio. Se trata de mejorar esas propiedades organolépticas del menú para que resulte más satisfactorio para todos y para todas. Dicho esto, la Administración Autonómica, como titular y gestora directa de la salida pública de la Comunidad Valenciana, es sensible a esta problemática y de hecho ya ha dado algunos pasos. Pues uno de estos pasos tiene como protagonista el Comité de Innovación de Alimentación y Dieta Hospitalaria que la propia Consejería de Sanidad en su momento y la AVI pusieron en marcha justo antes de la pandemia con el fin de que esos especialistas en la materia evaluaran la posibilidad de incorporar soluciones innovadoras en el diseño, en la preparación y en la logística de los menús que se sirven en nuestros centros sanitarios. Muchas de estas personas expertas que ha comentado la vicerrectora a lo largo de su intervención en esta jornada no profundizaré precisamente en la labor desarrollada en el Comité porque serán ellos mismos los que lo hagan a lo largo de este webinar. Sin embargo, sí que quisiera hacer hincapié en dos aspectos que a mi juicio son muy relevantes de ese Comité. En primer lugar, su composición multidisciplinar. En el Comité participan representantes de las universidades, de todas las universidades de la Comunidad Valenciana y de centros de investigación e institutos tecnológicos. Además del tejido empresarial. El tejido empresarial es entendido incluso por empresas de restauración colectiva como veremos en el siguiente bloque que también están muy presentes y tienen esa necesidad de desarrollar esas soluciones tan necesarias para nuestros centros sanitarios y también usuarios finales del entorno hospitalario. Y por último, la propia administración como garante de la calidad en la prestación de este servicio. Nunca antes se había reunido a tantos agentes en una misma mesa con un objetivo común y extremadamente focalizado. Priorizar esos retos que en materia de alimentación y dieta hospitalaria y proponer soluciones tangibles y realizables. Y ello no es fruto de la casualidad, sino que responde a una metodología que guía la actuación de la AVI. Me refiero a la apuesta por la cooperación como única vía para la resolución de retos que como estos son de gran calado y también de gran complejidad. La experiencia nos indica que solo la colaboración entre la comunidad científica, los institutos tecnológicos y las empresas han demostrado ser capaces de hacer frente con éxito y eso es lo más importante a los grandes problemas de nuestra sociedad y del sistema productivo. Y esta no es ninguna excepción. No basta con la contribución de una única parte, sino que son imprescindibles las aportaciones de todos y todas para lograr innovaciones relevantes que además se puedan implantar de forma efectiva en nuestros hospitales y empresas de alimentación colectiva. ¿Y qué aspectos de esa alimentación y dieta hospitalaria se pueden realmente mejorar a través de la innovación de acuerdo al consenso que se alcanzó en el marco de ese comité? Pues aquí entramos directamente en el segundo punto que me gustaría resaltar de forma especial. Y es que los retos que se han identificado en el comité y que podemos resolver, y esto es muy importante, que podemos resolver con las capacidades científico y tecnológicas y con esa capacidad también de movilización empresarial son los que consensuaron este comité. Estamos hablando de, por ejemplo, la evaluación del estado nutricional del paciente y la potenciación de la alimentación hospitalaria, de la optimización de la gestión y trazabilidad de la información, el desarrollo de nuevos sistemas y equipamientos de cocinado o la creación de entornos más amigables para reducir precisamente esa inapetencia asociada al ámbito hospitalario. Precisamente para incentivar el desarrollo de las innovaciones que ofrezcan respuestas concretas a estos desafíos, la agencia ha priorizado en sus convocatorios los resultados de este comité. De tal forma que en el proceso de evaluación de nuestra convocatoria de dudas se puntúan de una forma especial aquellas que responden a los retos y soluciones que se consensuaron en el marco del comité. Gracias a esta línea, por ejemplo, ya se está financiando el desarrollo de una bandeja calefactable que permite la generación y el mantenimiento de los alimentos in situ dentro de un entorno hospitalario, que fue uno de los retos que se vieron dentro de ese comité. Se trata en este caso de un sistema calefactable diseñado y patentado por IMPLAS que ofrece ventajas respecto a otras alternativas que ya existen en el mercado, ya que se pueden integrar en fiambreras, en envases de plástico y además permite calentar alimentos hasta alcanzar 85 grados centígrados a través únicamente, ya que es in situ, de un puerto OSB con solo 5 vatios de potencia. Por tanto, una aplicación bastante inminente en el ámbito hospitalario. Esto es solo un ejemplo, pero existen muchas iniciativas en proceso de desarrollo como las que se presentarán en unos minutos por parte de AWACO MedTech, una espina de la Universidad de Valencia, en torno al, por ejemplo, el diseño de wearables para la detección de problemas de nutrición. O, como ya comentaba la vicerectora, el proyecto MySIFAC para promocionar esos hábitos nutricionales saludables en personas con fibrosis quística. Si algo ha quedado patente y quedará aún más patente a lo largo de esta jornada es que la alimentación y la dieta hospitalaria ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de innovaciones que además cuentan con un ingente, y esto es importante, mercado potencial tanto a nivel privado como a nivel, sobre todo, público. Porque al menos en España las administraciones que se erigen a los principales contratistas del sector salud, lo que abre también, por tanto, a la aplicación de otros instrumentos como son el de la compra pública de innovación, que, como todos vosotros sabéis, es uno de nuestros ejes estratégicos en la Agencia Valenciana de la Innovación. Sea como fuere, la Agencia Valenciana de la Innovación ofrece herramientas e incentivos para que las iniciativas de I+, D+, I que emerjan en este campo se materializan. Y para ello, encontraréis siempre la puerta de la ABI abierta y esperemos que podáis contar con todos nosotros y nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Estrella, por esta contextualización del programa Inno Transfer y la relevancia que tiene este aspecto de la alimentación y la edita hospitalaria dentro de los retos planteados por el Comité Especializado de la ABI. Bueno, pues ya sin más, vamos a dar comienzo a la parte técnica de esta jornada, en la que, en la primera parte, vamos a centrarnos en los aspectos relacionados con la definición de la problemática relacionada con la dieta hospitalaria y van a intervenir Paula Crespo y Maita Navarro, ambas del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y Carla Llorenz, nutricionista de una empresa dedicada a la estación conectiva Interfood. Me van a permitir que introduzca brevemente a Paula Crespo, presidenta del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y miembro, como han resaltado, Olivia Estrella del Comité Especializado en Alimentación y Dieta Hospitalaria. Paula es graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Valencia y tiene experiencia como investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria LAFE donde ha participado en numerosos proyectos nacionales y europeos relacionados con la nutrición pediátrica en el ámbito de la enfermedad celíaca. Paula va a hablarnos en esta breve ponencia en los 15 minutos que tiene asignados de la situación actual de la alimentación hospitalaria. Paula, cuando quieras, gracias por participar en este seminario y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan José, también a la vicerectora y a Olivia, secretaria general de la AVI por esta contextualización y también muchas gracias a la organización por invitarme a una jornada como esta para nosotros en representación de la profesión de los dietistas nutricionistas es muy importante que siempre que se hable de alimentación pues tengamos un hueco para hablar así que os lo agradezco mucho para no demorar más a ver si pasa la presentación que no me deja vale bueno simplemente datos del Codinucova para contextualizar un poco a la entidad que represento fue creado en 2009 somos el segundo colegio oficial más numeroso de España de dietistas nutricionistas y bueno yo me gustaría empezar porque bueno siempre siempre decimos que antes de la alimentación o de la dieta hospitalaria hay un paso previo que no podemos olvidar y que yo creo que es muy importante en una jornada como esta ponerla en valor y contextualizar también la importancia que tiene la fase previa que es hablar o bueno entender qué tipo de dieta hospitalaria necesitan los pacientes entonces bueno para contextualizar un poco la regulación de la alimentación y la atención de la nutrición en hospitales en 2003 se aprobó por el consejo por el comité de ministros en el consejo de Europa la regulación o una resolución sobre alimentación y atención nutricional en hospitales dentro de esta resolución uno de los puntos que indicaban era que era necesario hacer una valoración y tratamiento nutricional en los hospitales y previo a eso hacer una monitorización del riesgo nutricional porque bueno hay que tener en cuenta que es muy importante determinar este riesgo nutricional para poder pautar la mejor dieta hospitalaria entonces dentro de este punto lo que destacaban es que el riesgo nutricional de todos los pacientes se debería evaluar de manera rutinaria antes de hospitalizar y en el mismo momento de la hospitalización y luego también indicaban que era muy importante identificar a un paciente con riesgo nutricional y realizar una valoración nutricional exhaustiva y un plan de tratamiento dentro de esta resolución también indicaban o definían quién debería ser el personal de atención nutricional y luego hablaban de la distribución de esas responsabilidades de atención nutricional dentro del hospital indicaba que tanto la dirección del hospital el equipo médico farmacéuticos enfermeros dietistas y todo el personal de servicio de alimentación deberían trabajar en equipo para proporcionar esta atención nutricional dentro de este de este punto también de la distribución de responsabilidades hablaba que debería haber un programa de formación continua sobre nutrición general y técnicas de soporte nutricional a todo el personal implicado y esto para nosotros es muy relevante porque desde el colegio siempre decimos que aunque las competencias digamos de intervención nutricional estén asignadas a los dietistas nutricionistas la formación en nutrición debería ser igual o bueno debería llegar a todo el profesional sanitario implicado en la atención del paciente hospitalario y luego también bueno hablaba que la formación universitaria debería permitir que todos los dietistas europeos desempeñen un papel relevante en la atención nutricional en el soporte nutricional aunque haga mucho hincapié en esto luego espero a lo largo de la presentación que entendáis por qué hago importancia o por qué hago más hincapié en este punto luego también la sociedad española de nutrición enteral y parenteral definió el proceso de atención de nutrición clínica en España y definía esta imagen que veis aquí definía un poco cómo tenía que ser este proceso de atención nutricional en la admisión se debería hacer un cribado y una valoración nutricional y esto lo señalo porque estos dos puntos el cribado y la valoración nutricional son puntos de control crítico para la dieta hospitalaria sobre todo porque indican el riesgo de desnutrición del paciente y las necesidades nutricionales del paciente y esto es muy importante tener en cuenta que como aparece aquí en esta imagen van antes de la definición del plan de cuidados nutricionales del paciente el cribado nutricional lo definía como criterio de calidad cuando se realizaba un cribado nutricional inicial y repetido periódicamente en el caso de tener un resultado negativo y luego también establecer un plan de adecuación en pacientes con resultado positivo dependiendo del test del cribado la pregunta aquí que me gustaría lanzar es si esto se está haciendo en todos los hospitales si todos los hospitales en el momento que admiten a un paciente hacen un cribado nutricional de manera sistemática teniendo en cuenta que se define como uno de los pasos previos a definir lo que sería posteriormente la dieta hospitalaria y luego habla también de la valoración nutricional lo que indica este proceso de atención nutricional clínica en España es que si el cribado es negativo hay que repetirlo y si es positivo o indica indicios de que el paciente tiene riesgo de desnutrición hay que hacer una valoración nutricional mucho más exhaustiva que es como aparece aquí la SEMPE define estos parámetros que pueden incluir en el protocolo de valoración nutricional habría que hacer una historia clínica mucho más completa historia farmacológica una valoración global subjetiva que es otro cribado una antropometría midiendo parámetros como el peso la talla el índice de masa corporal una valoración dietética completa con un recordatorio 24 horas y un registro dietético y luego la determinación analítica esto es lo que se supone que se debería hacer siempre que un paciente tenga un cribado positivo y vuelvo a lanzar la misma pregunta si se están haciendo en todos los hospitales la valoración nutricional después del cribado teniendo en cuenta como he dicho antes que sería un paso previo a definir lo que sería la dieta hospitalaria luego con el objetivo de con toda esta evidencia sobre la mesa y estas recomendaciones la SEMPE también sacó el consenso multidisciplinar sobre el abordaje de la desnutrición hospitalaria en España que yo creo que es muy importante teniendo en cuenta que al final la dieta hospitalaria responde a una necesidad del paciente que ingresa que es en el caso de que no haya desnutrición mantener que no haya desnutrición y dar ese soporte en función de la patología que tenga y en el caso de que haya desnutrición pues restaurarla entonces todos estos documentos se diseñaron para prevenir la desnutrición relacionada con la enfermedad en el contexto hospitalar ¿qué situación tenemos actualmente de la desnutrición actualmente en los hospitales respecto a la desnutrición? sabemos que la desnutrición relacionada con la enfermedad es un problema sanitario de primer orden no es algo que se dé de manera aislada que pasa especialmente en los hospitales y que tiene además un coste elevado y tiene también consumir recursos humanos también afecta a unos 30 millones de personas en Europa y conlleva un coste asociado de 170 millones de euros anuales 170 mil millones de euros anuales que es una cifra bastante considerable además esta desnutrición relacionada con la enfermedad se relaciona y está bastante demostrado que aumenta la morbilidad prolonga la estancia hospitalaria y aumenta la tasa de reingresos la mortalidad y coste asociado por lo tanto se trata de una situación que es urgente abordar y la detección precoz y prevención son esenciales en el pronóstico del paciente y en el adecuado uso de recursos esto lo que nos está diciendo es que si fuésemos capaces de detectar antes de que aparezca conseguiríamos prevenirlo prevenir todo lo que lo que conlleva y además ahorrar coste sanitario los datos del estudio predices que desarrolló también la SEMPE que intentaba valorar la prevalencia de desnutrición hospitalaria y que costes asociados nos dejan datos bastante relevantes para tener en cuenta en este ámbito lo que nos decía es que en España uno de cada cuatro pacientes hospitalizados padecen desnutrición a nivel de costes hospitalarios también son significativos aquí como vemos en esta imagen que voy a mover esto el NRS es un un cribado nutricional que se utiliza en hospitales el coste con desnutrición y el coste medio de hospitalización con desnutrición es muchísimo mayor aumenta considerablemente aproximadamente mil cuatrocientos nueve euros más cuando se hacía el cribado al ingreso y cuando se hacía al alta y había desnutrición todavía el coste era mayor entonces ya no hablamos solo por supuesto de la situación del paciente que es lo prioritario sino que también a nivel del coste económico que supone al sistema sanitario pues es mayor luego hablaba también de la estancia media y según el estado nutricional cuando no había desnutrición aproximadamente ocho días cuando había desnutrición solo en el ingreso aumentaba a 11,1 días cuando hay desnutrición tanto en el ingreso como en el alta aumentaban los días y cuando había desnutrición en el alta aumentaba también o sea cuando se le iba a dar al alta aumentaba también la estancia hospitalaria y luego la prevalencia de desnutrición por grupos de edad en las personas mayores de 70 años hasta el 37% tenía desnutrición y menores de 70 años 12,3 así que estamos hablando de unas estadísticas bastante considerables como para tener que hacer algo a nivel de la prevención de la desnutrición que nos pasa y luego eso teniendo en cuenta pues un paciente digamos sin otra condición o bueno más allá de la patología que pueda presentar al ingreso si nos vamos a pacientes hospitalizados que presentan disfagia que es también algo muy común vemos que dependiendo de la edad mayores de 70 años que presenten disfagia ya hablamos del 55% con desnutrición dependiendo del tipo de admisión programada en el momento y luego también dependiendo del tipo de hospital se veía mayor porcentaje de desnutrición en hospitales con menor capacidad de camas hasta el 63% por lo tanto en aquellos pacientes que además tienen disfagia este riesgo de desnutrición o esta desnutrición es muchísimo mayor en base a estos datos bueno pues se generó la alianza más nutrido que el objetivo era prevenir y combatir esta desnutrición y el origen también de esta alianza aparte de los datos vistos en el estudio que he comentado antes es el famoso o el llamado caso holandés que yo creo que bueno pues es un buen ejemplo de cosas que funcionan para poder digamos replicar en el caso de Holanda lo que hicieron fue desarrollar una herramienta de cribado fácil y sencilla que pudiese hacer cualquier persona o cualquier personal sanitario el cribado era bueno en el caso de Holanda es un indicador obligatorio de calidad el 80% de los pacientes son sometidos a cribado en admisión y el 100% en los hospitales el ministerio de sanidad fue un aliado clave en este en este programa porque se introdujo el cribado temprano como objetivo dentro de uno de los objetivos del ministerio de sanidad y luego la implementación se ha hecho en todas las áreas en hospitales residencias clínicas de rehabilitación en todos los ámbitos donde digamos ingresa un paciente y luego también bueno pues dentro de este de este caso de este caso de éxito los equipos son multidisciplinares en todas las instituciones porque hablo tanto del caso del equipo multidisciplinar de la importancia del dietista nutricionista obviamente como representante del colegio de la profesión sí que me gustaría destacar estas competencias dentro del abordaje de la nutrición hospitalaria que es lo que nos ocupa en este seminario el dietista nutricionista tiene capacidades para desarrollar el plan de cuidado nutricional de estos pacientes para hacer la evaluación del estado nutricional y participar en los protocolos de actuación valorar el estado nutricional del paciente elaborar este plan de intervención y elaborar informes de manera detallada sobre la dieta y pauta nutricional las propuestas europeas de ratios de estos profesionales tenemos que en atención primaria debería ser un dietista nutricionista por cada 50.000 tarjetas sanitarias en atención especializada en la U11 que es la unidad de dietética y nutrición debería haber un dietista nutricionista por cada 100 camas y en las unidades asistenciales relacionadas con dietética y nutrición que serían otras un dietista nutricionista por cada unidad asistencial y a nivel de salud pública uno por cada 500.000 habitantes y esto porque lo digo porque es importante y porque me gustaría destacarlo porque yo creo que dentro de todos los problemas que tenemos a nivel de la de la atención o de el problema de la desnutrición en los hospitales es precisamente la situación que tenemos somos el único país de Europa que no cumple estos ratios de hecho en algunas comunidades la presencia del dietista nutricionista es o insignificante anecdótica o incluso no existe por supuesto que hay muchísimos más retos que abordar dentro de la atención hospitalaria relacionada con la nutrición y la dieta hospitalaria pero yo creo que no podemos obviar que también tenemos un problema de base de estructura y simplemente para concluir sí que me gustaría recoger un poco dentro de esta contextualización la situación actual que tenemos de la alimentación hospitalaria en España está demostrado que el porcentaje de desnutrición relacionado con la enfermedad es elevado y necesitamos actuar desde todos los puntos de vista incumplimos los ratios de uno de los profesionales sanitarios claves en este abordaje y consideramos o se considera que necesitaríamos implementar lo que se ha demostrado que sirve sobre todo para optimizar la pauta de esa dieta hospitalaria cribados nutricionales y valoración nutricional incorporar por supuesto este profesional y mejorar la alimentación hospitalaria en España en la que ya entraría en juego pues como se hizo desde la AVID todos los actores implicados en esta mejora de la alimentación hospitalaria muchas gracias muchas gracias por mostrarnos lo relevante que puede ser el problema de la desnutrición en los pacientes hospitalarios y por la importancia que puede tener este cribado temprano en los pacientes de los hospitales como les decía en la introducción cualquier pregunta que quieran dirigir a los diferentes panelistas pues la pueden subir al chat del seminario y al final de la sesión pues se las trasladaremos sin ningún problema bueno damos paso a a la siguiente ponente sí la segunda de las ponentes de este bloque es Maite Navarro como Paula también pertenece al colegio oficial de dietistas e intuicionistas de la comunidad valenciana donde es miembro de la comisión de sanidad Maite ha trabajado en los hospitales doctor Peset y padre Jofre en la creación y revisión de dietas basales y terapéuticas y nos va a hablar de aquellos factores a tener en cuenta en la correcta elaboración de la dieta de los pacientes hospitalarios soy Maite Navarro soy gestora del centro del hospital universitario doctor Peset y padre Jofre pertenezco al grupo ELIOR bueno es un grupo puntero en restauración y colectividades voy a hablar de los factores a tener en cuenta a la hora de la correcta elaboración de la dieta del paciente bueno cuando vamos a elaborar la dieta del paciente lo primero que nos tenemos que preguntar o que nos debemos preguntar es cuál es nuestro objetivo bien está claro que nuestro objetivo es cubrir las necesidades nutricionales del paciente para evitar la desnutrición pero bueno hay que ir más allá cómo queremos hacerlo solamente esto que tenemos que tener en cuenta por supuesto tenemos que tener en cuenta las preferencias del paciente tiene que ser un momento de placer el momento de alimentarse de la alimentación sobre qué puntos nos basamos bueno pues hay cinco puntos importantes para elaborar la dieta del paciente uno es mediante un plan de alimentación rotacional y estacional que es donde se tiene en cuenta el equilibrio entre los aspectos nutricionales y gastronómicos donde se desarrolla un plan de dieta por otro lado como ya ha dicho Paula hay que conocer el estado nutricional del paciente y inclusive patologías conocer la infraestructura e instalaciones de que disponemos y los recursos materiales humanos para poder desarrollar correctamente la dieta del paciente y poder hacerla en el centro hay que tener en cuenta los gustos del paciente la elección del menú es importante y por supuesto debemos sensibilizarnos con la lucha contra el desperdicio alimentario y la gestión medioambiental para desarrollar estos puntos tenemos el plan de alimentación trabajamos en un hospital público y hay que ver cómo se elabora un menú lo primero que debemos saber es bueno sale una cocina con un curso y hay un expediente administrativo donde nos presentamos y ahí vemos que hay un pliego de precepciones técnicas para elaborar las dietas para elaborar el menú el plan de alimentación en el último expediente que es el 11 barra 20 nos dice que se debe garantizar la oferta de menús saludables de acuerdo con el decreto 84 barra 2018 de fomento de una alimentación saludable y sostenible en los centros de la generalidad aquí hacemos hincapié en el artículo 7 de concursos públicos en el decreto 84 2018 que dice que el objeto de contrato del concurso público se señalará que se trata de la contratación de un servicio de restauración prestado con arregla a criterios de seguridad alimentaria y alimentación saludable y sostenible en el punto 4 nos dice que los pliegos se establecerán como criterio obligatorio cumplimiento mínimo que la empresa adjudicatoria debe abastecerse de al menos un 40% de frutas y hortalizas frescas de temporada y de proximidad y al menos un 3% del total de las compras deben de ser productos ecológicos también nos habla el artículo 8 de menú saludable el servicio de restauración colectiva dependiente de la administración de la generalidad valenciana garantiza la oferta de menú saludable que tendrá como base la dieta mediterránea además la consellería con competencia en materia de salud pública elaborará una guía que pueda servir de base para la elaboración de estos menús saludables en la meta de la restauración colectiva basados en la dieta mediterránea quiere decir bueno tenemos estos criterios a seguir y además tenemos una guía elaborada como base para poder crear nuestras guías y nuestro plan de alimentación es un punto muy importante ¿cómo hacemos el diseño con todo esto? los diseños de menús bueno pues el nutricionista responsable de hospitales revisar los menús tipo que aparecen en el pliego de prescripciones técnicas y en base a ello se elaboran unos platos del nuevo menú que se va a presentar al hospital lo elaboran entre cocineros y dietistas de la empresa teniendo en cuenta como ya he dicho el pliego de prescripciones técnicas y el precio del menú ¿vale? es una empresa privada también se tiene en cuenta el precio del menú el grupo de nutricionistas de dietistas y nutricionistas del centro adaptar el menú que han aportado que ha aportado la empresa que ha aportado los nutricionistas a la empresa para acoplarlo y adaptarlo a la infraestructura de la cocina del centro porque bueno pues no todos los platos que se proponen para ese menú se pueden elaborar dependiendo de las condiciones que presente y las características de la cocina el manual de dietas he revisado hasta su aprobación por la unidad de nutrición de cada centro por dietistas si en el hospital hay dietistas nutricionistas en el PCCI y en parajofre también hay una unidad de nutrición evalúan y revisan las dietas el manual de dietas para probar en el centro el segundo punto como os estaba hablando era bueno el estado nutricional del paciente Paula ha hablado del cribado nutricional valoración nutricional bien las dietas que se presentan cubren los requerimientos de estándares nutricionales como os he comentado antes el actual creo de prescripciones técnicas en el expediente 11-20 por el anexo en el anexo 12 en la precipitación y descripción de dietas aporta el manual de dietas donde especifica las recomendaciones dietéticas y valoraciones nutricionales y los requerimientos nutricionales para cubrir en cada dieta pero es cierto que bueno la dieta el hospital o nutricional hospital y la endocrinología valoran individualmente el estado nutricional del paciente no sé si de todos sé que no sé si el ingreso se evalúa pero sí cuando se hace cuando cuando están ingresados y hay pacientes con riesgo de desnutrición o vulnerables hay una valoración nutricional y un test de cribado para personalizar las dietas del paciente que tienen necesidades distintas otro de los puntos de los que he hablado para poder elaborar una correcta la correcta dieta del paciente una correcta elaboración de dietas del paciente es muy importante son las instalaciones recursos materiales y humanos para el diseño de la dieta ¿vale? que lo condicionan realmente mucho primero ¿de qué maquinaria disponemos? nosotros tenemos hornos cocinas marmitas masculandes si creamos un menú donde tenemos unos platos donde hay un primer plato con pasta pues macarrones con verduras un segundo plato que se puede tenemos dos platos de elección macarrones con verduras y una crema y tenemos pollo al horno con patatas y pescado al horno con verduras vale pues tenemos que ver si es factible poder realizar este menú con las estaciones que tenemos porque ya de momento todo va al horno tenemos pollo a horno el pescado va al horno los macarrones van al horno además en la marmita hay que cocer la crema primero se cueste la pasta también bueno hay muchas veces hay que cambiar el menú lo dejas cuando lo estás ideando queda muy bonito parece muy bien nutricionalmente perfecto pero nos encontramos que en las estaciones no se puede realizar hay que ver las cintas de emplatado que tenemos por el tiempo que va a tardar en repartirse montarse las bandejas y repartir si disponemos de mesas calientes o además las placas tienen que quedarse en el horno y no se pueden llevar a los baños marías porque se enfrían el tipo de carros que transportan las bandejas a la sala los tipos de bandejas que se entregan al paciente si el carro es un carro caliente o es un carro normal y tiene una bandeja isotérmica el menace utilizado y por supuesto el personal que trabaja por turno tanto dietistas cocineros pinches almaceneros personal de limpieza bueno pues todo todo esto condiciona condiciona mucho la elaboración de la dieta del paciente por supuesto hemos hablado que otro de los puntos que teníamos que tener en cuenta era el gusto del paciente es un punto fundamental para la elaboración de los platos bueno es obligatorio y es de lógica que el menú se elabore con platos típicos de la zona bien pues aquí en Valencia pues hay un plato que gusta mucho el arroz al horno y que es típico de la zona en alicante el arroz con costra o en elche el arroz con costra en alicante pues la olleta alicantina dependiendo de la zona donde estemos se tendrá en cuenta la elaboración de estos platos que tienen mucha aceptación el menú aquí se hace comida yo hago comida para un menú de perdón para un hospital crónico y para para un hospital de agudos entonces el menú es un rotativo de tres semanas de menú y además bueno un menú de invierno y menú menú verano es opcional elección de menú de los primeros de segundos y dos postres mediante código BIDI se hace con el con el móvil y la etiqueta del desayuno se registra el código BIDI y se elige para el día siguiente en el mismo código BIDI se hacen encuestas de satisfacción el paciente puede hacer la encuesta y decir qué le gusta qué no le gusta qué no le gusta cómo se ha sentido mejor o no o qué cambiaría además se analizan los restos de comida en la zona de vaciado de platos se valora la adaptación de la receta si hay un plato queda muy seco no gusta la guarnición por el aspecto no se lo comen bueno se valora el poder modificar la receta del plato o si el plato realmente no tiene afectación se valora cambiar de plato vale aquí os he reflejado un poquito las fotos de las bandejas que se utilizan tanto en Padre Jofre como en Pechet las de las claritas son las del hospital de Otro Pechet y las que son un azulito son las bandejas de Padre Jofre vale hay que tener en cuenta el menaje y las bandejas que apetece y que no apetece al paciente pues muchas veces es difícil cuando le llega la comida en estas bandejas pues si el paciente está inapetente bueno pues hay que jugar un poco con colores de la comida para ver que le damos que sea más apetecible y que comamos a gusto con esto quería enseñaros estas fotos también a la izquierda veis en la zona clarita a mi izquierda una bandeja del hospital he cogido de Instagram el platito feo es de que es un acompañante de un paciente de una paciente que estuvo aquí y diseña bueno una forma distinta de comer con la misma la misma dieta del paciente si te lo presentasen en vez de en una bandeja en otro formato una forma distinta que sería más apetecible o no evidentemente si sería más apetecible bueno es interesante saberlo sería muy bonito poder poder ver las fotos de una comida apetecible cuando te llega cuando te llega una bandeja muy chulo he puesto algún ejemplo más tenemos unas croquetas con tomate al grill y bueno la comida en el hospital y la comida fuera del hospital como sería ¿no? como nos imaginamos comernos esta comida igual ocurre con bueno pues un plato de paella con bacalao y una ensalada pues exactamente igual ¿no? el paciente lo vería bueno aquí tenemos la comida en la bandeja y aquí tenemos la comida en un plato distinto vale por último quería hablar sobre todo de los puntos importantes a la hora de elaborar la alimentación del paciente ¿no? el desperdicio alimentario quería hablar de la lucha contra el desperdicio alimentario y la gestión medioambiental la empresa ha creado un software propio de cálculo de necesidades de materia prima bajo el sistema de principio de frescura con este software lo que hacen es que bueno que recibimos la materia prima lo más próxima al día del consumo y en las cantidades necesarias para evitar las mermas hay un registro diario de raciones sobrantes para la reducción del desperdicio es importante confidenciar a todo el mundo de la comida que tiramos la comida que se tira vale antes en empleos anteriores empleos de especies técnicas anteriores en otros concursos recuerdo que la valoración de la dieta basal era de 2.500 calorías muchas veces de 2.500 a 3.000 calorías y en este concurso la valoración el requerimiento nutricional las calorías son de 2.200 a 2.500 esto no quiere decir que si un paciente necesita un aporte calórico mayor se le pueda dar hay suplementos y hay dietas hipercalóricas con ello quiero decir que antes en concursos anteriores la cantidad que llegaba el paciente de comida era mucho más abundante y los platos no siempre llegaban vacíos de hecho la mayoría de veces no llegaban vacíos hay que concienciar sobre ello no es la cantidad es la calidad de la comida que come el paciente bueno llevamos un seguimiento para ello llevamos un seguimiento de la satisfacción del paciente para adecuar elaboraciones a sus gustos hay una elección de menú para ello es una forma de tirar menos comida si le doy lo que al paciente le gusta dentro de este plan de alimentación él estará más nutrido estará mejor nutrido y yo no tiraré comida que es lo que pretendemos hay verificación de los platos como os he comentado antes que vuelven a cocina para mejorar las elaboraciones los platos de mayor retorno pues se valora qué es lo que está pasando con ellos y hay eliminación o reducción de residuos y gestión de residuos generados hemos reducido las monodosis de los plásticos para que bueno se genere menos residuos y el residuo generado hay que clasificarlo para hacer una gestión correcta del mismo quería por último ya no me entiendo más quería enseñaros un vídeo de sensibilización para pues con lo que con lo que os he hablado sobre ya no me Gracias. Bueno, ya he terminado mi presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y un poco más puedo deciros. Espero que les haya servido. Seguro. Muchas gracias, Maite. Gracias por mostrarnos las claves que condicionan la elaboración de esas propuestas de menús que se ofrecen a los pacientes en los hospitales y también para que sean apetecibles y que de este modo se contribuya a minimizar los desperdicios en los alimentos en los hospitales. A través del chat se hace una pregunta acerca de si tendremos disponible el vídeo de la jornada y efectivamente mañana mismo estará colgado en el canal YouTube del Parc Scientific y podrán encontrarlo y utilizarlo en abierto sin ningún problema. Pasamos a la tercera ponencia de este primer bloque. Tenemos ahora con nosotros a Carla Llorenz. Carla, ¿estás por ahí? Bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Carla es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valencia. Cuando finalizó sus estudios, tuvo la propiedad de trabajar como dietista en las cocinas del Hospital Infanta Leonor de Madrid durante unos años. Actualmente desempeña sus tareas como nutricionista de la empresa de restauración colectiva Interfood del grupo Jimeno. Nos va a dar un poco la perspectiva desde la parte de las empresas que se encargan de la elaboración y gestión de estos menús hospitalarios. Y por tanto, desde su perspectiva empresarial, Carla nos va a plantear esos desafíos en la gestión de la restauración hospitalaria. Vale, pues yo voy a hablar sobre los desafíos que supone la gestión en la restauración hospitalaria. Vengo en representación de la empresa Intur, de restauración colectiva del grupo Jimeno, la cual se fundó en 1992 y a día de hoy posee más de 75 centros, desde los cuales damos de comer desde una cocina central y también desde la cocina propia de cada centro. Yo he hecho una breve introducción, un índice para realizar una breve introducción sobre la gestión. Quería focalizarme en la sostenibilidad que se produce en las cocinas de los hospitales desarrollando ciertos puntos y concluyendo en algunos objetivos que hemos de alcanzar y que hemos hecho tras realizar el trabajo. En primer lugar, me gustaría comenzar por la descripción de la hostelería hospitalaria. Pues es aquella que comprende todos los aspectos relacionados con el conjunto de servicios que se brindan a los pacientes con un trato humanizado y una atención individualizada, con altos estándares de calidad y de compromiso social, los cuales hacen que la estancia del paciente sea lo más agradable posible en el hospital o en el centro que esté ingresado. La prioridad de la restauración hospitalaria es la implantación de una serie de acciones como la innovación tecnológica, la integración de equipos multidisciplinares, el servicio de calidad y seguridad higiénico-sanitaria que garantice y certifique que se está haciendo de forma correcta. Algunos de estos aspectos se pueden reforzar con certificados como el ISO 22000 o el ISO 14001, este último al cual avala la optimización de la gestión del residuo. Además, destacar también que el sistema de calidad y gestión de procesos engloba una cantidad muy grande de procesos que se llevan a cabo, desde la adquisición de la materia prima, su almacenamiento, su recepción, etc., hasta la limpieza y desinfección de homenaje, instalaciones, utensilios, etc. Además, también tenemos que tener en cuenta que existen otro tipo de desperdicios no alimentarios como pueden ser botellas de plástico o utensilios desechables. Puesto que mis compañeras se han centrado en tratar otros aspectos de la nutrición, aunque Maite ha comentado en su último tramo ciertos aspectos de la sostenibilidad, yo quiero centrarme en la sustitibilidad en la restauración hospitalaria, haciendo hincapié en la gestión del residuo que se genera en este ámbito. Además, llama la atención la cantidad de comida que se desecha en los hospitales de España. En 2018 se celebró el Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria en Pamplona, donde se hizo una extrapolación genérica de todo el desperdicio y se estimó que unas 27.740 toneladas de comida se tiran al año. Este desperdicio se genera sobre todo en tres áreas. La primera sería en la producción, luego en el excedente de comida que no se llega a servir y finalmente los restos que se quedan en las bandejas. Para este tipo de problema, una de las autoridades competentes también ha elaborado unas medidas, como por ejemplo la ONU ha establecido la Agenda para 2030 basada en 17 ODS que proponen un desarrollo sostenible para el planeta y los cuales hablaremos a continuación. En primer lugar, para llevar a cabo una restauración hospitalaria y que apoye la producción y un consumo responsable, tenemos que conocer el concepto de la compra verde y socialmente responsable que se caracteriza por la integración de aspectos ambientales, sociales y éticos en las decisiones de compra y en la contratación de servicios. Este tipo de medidas tienen que ser puestas en marcha tanto por administraciones públicas como por entidades privadas. Algunas de las propuestas serían trabajar con proveedores locales, de proximidad, productos artesanos, introducción de productos ecológicos y certificados de kilómetro cero. En Intufuge trabajamos con algunas de estas propuestas en las cuales, por ejemplo, estamos realizando distribución de comida en base a los estánaderes de las raciones y mirando al público al que está dirigido. No podemos dar una ración muy grande si sabemos que el comensal, que la persona ingresada, no va a consumir ese plato entero y va a generar un residuo. Además, también trabajamos con el certificado de kilómetro cero que estamos renovando de forma anual, el cual disminuye la huella de carbono y promueve el consumo de productos de proximidad. También tenemos acuerdos con organizaciones como CERAI en las cuales favorecen el consumo de productos locales, además de su economía. Y también la implantación de muchos otros productos como legumbres ecológicas, la introducción de alimentos de proteína vegetal, la reducción de carnes procesadas y carnes rojas, etc. Además, todo este tipo de medidas generarán de forma indirecta una disminución en el coste sanitario, ya que habrá una mejor salud por parte del paciente y estará nutrido. En segundo lugar, la herramienta que tenemos para poder lograr un desarrollo sostenible sería la adquisición de certificados ambientales. Estos nos permitirían demostrar que el servicio se está llevando a cabo de una forma respetuosa con el medioambiente. Como hemos comentado anteriormente, pues todo este tipo de certificados de kilómetro cero, huella de carbono, huella hídrica, con los que también trabajamos desde Inturfood. Algunos ejemplos serían la compra sostenible y la logística de bajo impacto ambiental, control nutricional sobre la alimentación, reciclaje y revalorización de ese residuo del desecho. Y además de todos estos certificados, también sería importante transmitir y sensibilizar a la población la importancia de alcanzar un estado ambiental sostenible que junto con el certificado ambiental y el servicio de calidad pueden llegar a hacer que se alcance una cocina hospitalaria sostenible. Además, alguna de estas propuestas también sería la reutilización de envases de vidrios, ya que es la mejor opción a nivel ambiental en lugar de estar constantemente consumiendo envases nuevos de vidrio. En tercer lugar, me gustaría también hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta iniciativa fue desarrollada por la ONU, en la cual pretende que en la agenda de 2030 se alcance el desarrollo sostenible tanto a nivel ambiental, social y económico. Son 17 objetivos de desarrollo con diferentes metas para poder alcanzar una igualdad entre personas, una protección para el planeta y asegurar una prosperidad. Dentro de estos 17 objetivos de desarrollo, los que más se ajustan a la restauración hospitalaria serían el ODS-3, que es el de salud y bienestar, el cual garantiza una vida sana, una promoción del bienestar, y el ODS-12, que es garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, realizando lo que hemos dicho anteriormente, consumiendo productos locales, de proximidad, etc. Para algunas iniciativas que se podrían poner en marcha para disminuir este desperdicio serían auditar y monitorizar la frecuencia del desperdicio alimentario. Solo si sabemos por qué se tira un alimento y qué es lo que se tira, podemos realizar un plan de ejecución que se puede comenzar a abordar a partir de esta información. Además, incorporar criterios de compra sostenible y de calidad, lo que hemos dicho, el uso de certificados para tener una alimentación con productos locales de proximidad de kilómetro cero, que tengan un bajo impacto ambiental, que sean eco-friendly, etc. Además, he de mejorar así la salud del enfermo. También involucrar al personal de cocina solamente si somos responsables y hacemos partícipe a todo el personal y colaboran. Ellos de primera mano sabrán el volumen y el tipo de comida que es la que se desecha en mayor proporción. Además, también mejorar la comunicación paciente-cocina junto con otros departamentos, con aplicaciones u otros mecanismos para mejorar el sistema y que el desperdicio también sea mínimo. Por ejemplo, elegir si se quiere pan o no se quiere, ajustar las raciones alimenticias a cada individuo, etc. Además, formar y sensibilizar sobre el desperdicio alimentario a toda la población que forma parte del hospital, desde la persona que está entrando en urgencias hasta el personal sanitario, que es el que también tiene que hacer hincapié y tiene que reforzar que se desperdicie el menor cantidad posible de alimento. Finalmente, las conclusiones a las que hemos llegado tras realizar este trabajo serían que una mejora en la gestión que llevaría una menor pérdida del desperdicio alimentario. Por lo que hemos comentado antes, si sabemos lo que se tira y aplicamos una serie de acciones como son la impulsación de certificados, etc., sabremos tendremos una mejor gestión, tendremos un menor coste, también tendremos un menor impacto ambiental y también favorecerá la salud del paciente. De la misma manera, la planificación de los pasos desde la compra de la materia prima hasta el tratamiento de residuos hará que el proceso sea mucho mejor. También, la necesidad de certificados que avalen ese compromiso de calidad con el producto a la hora de la alimentación con el paciente. Además, a la larga tenemos que cumplir los ODS que ha ofrecido la ONU para la agenda de 2030 y que se realice un consumo y una producción sostenible para el planeta también. Y, finalmente, la instauración de medidas que permitan controlar el desperdicio alimentario para así poder actuar en los puntos más cruciales y darle una respuesta a ese desperdicio para minimizarlo. Y ya estaría. Muchas gracias, Carla, por esta presentación y por mostrarnos esos aspectos prácticos relacionados con la restauración hospitalaria y que están en sintonía con los ODS. Bueno, con esto cerramos este primer bloque pero no quisiera empezar el segundo. Hola, Agustín, buenos días. Sin trasladarle a Maite, a Maite Navarro, una pregunta que ha entrado relacionada con la propuesta que hacía del platito feo. ¿Vale? Entonces, Maite, ¿me escuchas? No sé si estás online. Hola. ¿Has visto la pregunta? La pregunta es, bueno, la propuesta de la cuenta de Instagram. ¿Sería adjuntarles a los pacientes una foto de la presentación ideal de ese plato? No en el formato... Vale, sería difícil adjuntarles pero ya que en muchos de los centros se elige por código BD no estaría mal poder cuando uno va a elegir el plato sí podría estar la foto del plato en la bandeja y al lado una foto bueno, más 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 apetecible como ha sacado este chico que sugiera pues un por que sugiera ganas de comer que sea apetecible que este plato sea apetecible creo que podría ser una opción es muy difícil poder entregarlo en la bandeja porque claro sería el despliego si estamos hablando de que un poco optimizar recursos y el tema medioambiental la gestión medioambiental sería ilógico entregar en cada en cada bandeja pues un papel con un polio con las fotos pero si si hay que elegir el menú y se elige con el código BD bueno sería interesante poner las fotos y plasmar los dos tipos de plato para ver bueno yo esto me lo como aquí en el hospital pero fuera me lo comería de esta forma y es igualmente apetecible muy bien muchas gracias Maite y seguimos con la jornada hola Agustín buenos días doy la bienvenida a Agustín Maciá un ingeniero informático con más de 20 años de experiencia lidiando proyectos relacionados con el emprendimiento y la innovación de producto incluyendo el trabajo en el campo del diseño de dispositivos médicos usables o wearables Agustín fundó en 2005 una empresa Nuvo compañía dedicada al desarrollo de dispositivos médicos en el ámbito de la cardiología ha liderado proyectos de I más D innovación y desarrollo de negocio para mercados globales a través de la financiación pública y también privada tanto a nivel nacional como internacional varias de las tecnologías de sensorización biomédica desarrolladas por Agustín están actualmente patentadas tanto en Europa como en Estados Unidos Agustín es director general y cofundador de la empresa Tawaco Medtech empresa que tenemos la satisfacción de alojar en el Parc Scientific de la Universidad de Valencia el objetivo de su presentación es introducir el proyecto Isar Genetics como primera plataforma de detección temprana ayuda al diagnóstico y seguimiento de la sarcopenia es un proyecto financiado por la AVI en un consorcio formado con la empresa de genética Sabartec que también tenemos alojada en el Parc Scientific y diversas investigaciones de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia siendo este la base del primer reto de la compañía Agustín cuando quieras Fantástico pues arrancamos estamos arrancando presentación ¿la estáis viendo ¿la estáis viendo ya? Sí correcto estamos viendo perfecto muy bien pues muchas gracias Juan José por la introducción básicamente has introducido el foco nosotros hoy lo que nos queríamos sobre todo es aprender mucho yo creo que es un foro fundamental la iniciativa de un transfer y sobre todo el contexto que han dado tanto Olivia como María Dolores es fundamental para entender qué es Daguaco hacia dónde estamos y hacia dónde vamos básicamente Daguaco es una compañía creada recientemente hace tres años y que estemos en el pack no es casualidad desde el génesis ya con proyectos anteriores en el mundo de medical device sobre todo en el mundo de los wearable pues decidimos emprender esta aventura para sobre todo asociarnos ya desde el primer momento con las instituciones clave en este sentido la charla de hoy en diez minutos me gustaría sobre todo hacer una pincelada de qué es Daguaco en dónde estamos innovando cuáles son nuestros siguientes pasos y sobre todo un reto fundamental y por eso estamos hoy aquí en la nutrición clínica entonces Daguaco lo que básicamente pretende y nuestra misión y visión es transformar el ámbito de la imagen médica y en concreto la de la tecnología de ultrasonidos nosotros con esa visión lo que queremos es apostar por soluciones que van hacia la medicina de precisión que ahora veremos más en detalle y sobre todo que esté todo un entorno digitalizado al final lo que queremos es hacer herramientas que mejoren la calidad de vida y sobre todo la salud de nuestros pacientes que tengan impacto en este sentido toda la compañía y startup como sabéis pues nace intentando un problema y en este caso el problema que nos encontrábamos y que nos encontramos es que básicamente la imagen de ultrasonidos es una imagen particular para entendernos nosotros la llamamos el patito feo porque hay otros sistemas que ahora entraremos y que conocéis muy bien que no necesitan digamos de una intervención o del operador del especialista entonces esto condiciona muchas veces la adquisición de esa imagen y esto a la vez nos otorga un reto una oportunidad entonces a día de hoy la imagen de ultrasonidos creemos que está infrautilizada creemos que puede democratizarse y esto es un poco nuestro anhelo ¿cómo? ¿cómo pretendemos hacer esto? básicamente cambiando el paradigma el paradigma básicamente se sustenta en que podamos deslocalizar esta tecnología del entorno hospitalario y llevarlo digamos fuera del hospital es decir permitir una monitorización remota que permitirá hacer seguimientos y ahora veremos en el caso que nos atañe hoy cómo podemos hacer intervención y en este caso el seguimiento terapéutico de esa intervención ¿cómo? al final analizando datos cuantitativos de esa imagen que ahora os comentaré rápidamente de manera efectiva y básicamente que sean implantables y que podamos cubrir tres objetivos fundamentales que es reducir el coste efectividad de lo que es la imagen médica en este caso de ultrasonidos sobre todo arrojar nuevos nuevo conocimiento nueva información que ahora entraremos en detalle a ese contexto pero a la vez buscamos una aproximación multiescala que es lo que veremos con el proyecto ISARC y el reto que tenemos que es al final ir a esa medicina de precisión al final todos necesitamos un traje a medida y sobre todo cuando estamos hablando de pacientes y situaciones en su enfermedad DAWACO está enfocada a cuatro áreas fundamentales hoy nos centraremos en una que además nos interesa mucho y por eso estamos hoy aquí para arrojar un reto para poder compartir ese reto y empezar a construirlo junto con los demás actores y sobre todo nosotros nos hemos enfocado en estos cuatro dominios el geriátrico sobre todo hablaremos de sarcopenia enfermedad que todos los que están aquí seguro que conocéis ya más en talla pero en general la población incluso los propios pacientes la desconocen y hay un infrategnóstico importante luego tenemos otro apartado que normalmente es más más mediático y tiene más impacto que es la parte de medicina del deporte que a nivel de pincelada estamos ya trabajando en toda la parte de medicina del deporte ya también con clubes profesionales sobre todo en el concepto del retom to play y entraremos más en detalle y luego ya entramos en lo que sería la nutrición clínica que es el campo que hoy queremos compartir donde queremos que hay un reto y donde DAWACO puede ser participante de ese reto junto con todos vosotros y finalmente obviamente tenemos un apartado magnífico y como startup un deber para compartir con el resto de instituciones y centros que es la investigación la investigación clínica y sobre todo veréis donde estamos ahora mismo en ese desarrollo nuestra intención siempre al desarrollar innovación no es solo pensar en la innovación tecnológica o el trasladar conocimiento científico aplicado ya a una asociación sino poder llevarla a mercado y para eso tenemos que innovar también en los modelos de negocio como veréis ahora nosotros estamos trabajando en dos conceptos fundamentales en nuestra plataforma de monitorización basada en imagen de ultrasonidos que es el concepto de un dispositivo un parche que veis aquí en la imagen que básicamente lo que nos permite es adquirir no solo la imagen sino la imagen contextualizada con diferentes parámetros tanto señales bioeléctricas como podría ser en este caso si estamos hablando del ámbito musculoesquelético señal electromiográfica así como otros parámetros que podemos incorporar basados en sensores más avanzados ópticos donde ya podremos entrar un poquito más en este concepto de multiescala en otros parámetros que también nos van a interesar en definitiva lo que nos interesa es poder trasladar toda esta información de una manera transparente para el paciente ahora abordaremos que no es lo mismo obviamente y cada caso de uso requiere de una adaptación de estos dispositivos pero sobre todo el poder automatizar el poder empezar a generar basado en algoritmos de inteligencia artificial machine learning automatización inteligente de esta información para arrojar y dar al profesional herramientas válidas en el día a día y sobre todo con aplicación clínica obviamente cuando arrancamos el proyecto y como compañía startup empezamos con una estrategia de poder proteger todo nuestro IP fundamental para ser muy competitivos a nivel internacional en este sentido a día de hoy y hoy ya os muestro un pantallazo de lo que ya está implementado lo que ya estamos implementando y es fruto del proyecto ISARC Genetics en este primer tramo del proyecto es que ya tenemos una primera aproximación en plataforma donde podemos empezar a medir imagen de ultrasonido de una manera ágil y poder obtener ya unos parámetros fundamentales con lo que podemos ver luego en el ámbito de la sarcopenia y de la intervención en el ámbito de nutrición que es el MAP que no deja de ser los parámetros de la arquitectura muscular basada en diferentes medidas como si hay la grasa subcutánea el grosor muscular la sensación transversal ángulo de penación y longitud de partícula esto nos dan y nos van a describir también funcionalmente que es fundamental a la hora de abordar al paciente tanto la parte digamos hemofométrica de análisis muscular que nos dirá mucho pero sobre todo luego también la parte funcional y todo esto ya tenemos ahora mismo una primera plataforma en versión preclínica que es lo que vamos a empezar a validar y estamos ya empezando a validar y por eso también es el enfoque hoy de la reunión y de abordar estos retos obviamente un enfoque como DAWACO requiere de personas de talento y por eso estamos en este tipo de iniciativas ¿para qué? para atraer atraer a los especialistas a los profesionales no solo al equipo del día a día sino también en una mesa de advisors donde tenemos diferentes ámbitos de conocimiento diferentes ámbitos clínicos y ahora sí que estamos y es parte de nuestro reto que es luego en intención de poder ampliar e incorporar a nuestro equipo especialistas en la parte endocrina y nutrición fundamental todo esto al final estos tres años de sentar bases teníamos claro el abordaje hacia la sarcopenia y en ese sentido gracias al proyecto ISARC Genetics pues es un proyecto que nos va a permitir dar una solución hacer una propuesta de valor en algo que es fundamental que es una enfermedad también muy reciente como sabéis básicamente hace cuatro años se adquiere el código ya de enfermedad catalogada con lo cual esto es fundamental para las empresas para los que luego tenemos que llevarlo al mercado toda la estrategia de reembolsos tanto en Europa como en Estados Unidos aunque en Estados Unidos también está ya más desarrollada toda la parte de reembolsos vía luego al diagnóstico y a los test y sobre todo lo que veíamos es que en las guías clínicas en el actual estado de arte la imagen está presente pero obviamente con los goals estándar que conocéis también vosotros DEXA fundamentalmente también en el ámbito de la bioimpedancia pero tenemos que dar un paso y creo que la propuesta de la imagen de ultrasonidos con tal biografía que se está desarrollando tenía que avanzar y esto es un poco el propósito de la WACO sobre todo para hacer impacto tener un impacto en una población que cada vez estamos más envejecida pero que podemos remediar esa calidad de vida empezando desde estados tempranos que antes habéis comentado muy bien desde la perspectiva también clínica hospitalaria del paciente el poder intervenir lo antes con diagnósticos precoces o sobre todo el concepto de screening en este sentido también un punto fundamental luego os daré un apunte hay drivers de mercados para una startup es fundamental cuando estamos haciendo producto y soluciones para el mercado el ver quienes son los protagonistas y aquí tiene mucho que decir tanto la parte de la industria de nutrición de la que luego hablaremos como la parte de pharma en nuestro caso básicamente lo que nos quería centrar ahora es en el ámbito del proyecto el proyecto Isar Genetics para nosotros está reforzando impulsando la aceleración del mismo con lo cual nuestros objetivos fundamentales en este proyecto es realmente desarrollar una plataforma una plataforma que sea coste efectiva en el diagnóstico y sobre todo sobre todo en la intervención de la sarcopenia y basada en la plataforma que os estamos diciendo y sobre todo con este concepto multiescalado donde ya incorporamos la pata la pata de genética a través de Sabartec y así como la parte de inteligencia artificial con el grupo de Comlab liderada por el catedrático Rafa Sebastián y en la parte de device tenemos el apoyo de la politécnica del grupo de investigación CI2B liderado por el catedrático Javier Saino en este sentido para nosotros queríamos dar un paso adelante en lo que es el procesado de la imagen ultrasonidos sobre todo hacer una herramienta muy práctica y es un poco lo que os queríamos plantear como reto básicamente estamos ya en disposición y lo que veis aquí es ya casi sacado de la cocina ya no solo medir digamos cuantificar el músculo a nivel de medida sino entrar ya en análisis de la ecogesicidad de la imagen y de la textura es decir ahondar en lo que es la calidad muscular que a la postre es fundamental a la hora de poder estratificar obviamente al paciente sarcopénico pero sobre todo el poder seguir en una terapia la evolución de estos pacientes identificar esa desnutrición como decías muy bien en un screening temprano donde estamos y hacia donde va esa evolución todo esto lo estamos ya integrando en nuestra plataforma y por eso mismo nuestra intención y en el reto de hoy es un poco abrir el estado del arte ya incluso del proyecto Isar Genetics al ámbito de la nutrición clínica viendo las oportunidades e identificar en otras patologías y aquí en concreto hablaremos y profundizaremos sobre todo en el paciente oncológico que puede tener un gran potencial de aplicación aquí básicamente os muestro lo que sería ya un report actual en nuestra plataforma en la que vamos sacar ya incluso hacer un screening de lo que es el diagnóstico sarcopenio basado en guía clínica donde ya incluimos los test funcionales como es la escala de SARC-F sugerida pero lo vamos ya aglutinando otra información contextualizada como es también la bioimpedancia y ya toda la parte de imagen de ultrasonos cuantitativa y estamos ahora en la fase de empezar las validaciones y por eso queríamos abrir nuestro reto a día de hoy de la plataforma tal como está ya en un estado preliminar en primera instancia indicar que aquí ya estamos trabajando en una primera plataforma compatible con cualquier ultrasonido de mercado mientras vamos desarrollando nuestro dispositivo que la perspectiva es tener primeras unidades de dispositivos a finales del año que viene para tener certificado ya tanto en marcado C como FDA para finales del 23 alineado con el proyecto ISARC y sobre todo lo que estamos viendo es cómo aplicar estos primeros biomarcadores que ya estamos obteniendo al ámbito de la nutrición clínica nosotros aquí vemos ya que en la propia sarcopenia tenemos una intervención en dos ejes fundamentales así como en otras muchas enfermedades clave que es no podemos ver solo la parte de nutrición sino vemos la parte de actividad física y eso es lo que queremos abordarlo de una manera integrada y sobre todo poder dar una herramienta que pueda tener continuidad hemos hablado aquí y estamos focalizados en el ámbito hospitalario pero qué ocurre cuando el paciente deja de ser paciente y está ya en su domicilio recuperándose ahí es un poco donde también Daguaco quiere poner el ojo quiere dar una herramienta a los profesionales para que tengáis esa extensión en el seguimiento terapéutico así como en otros campos y nuestro reto básicamente hoy lo que lanzamos o qué objetivo estamos buscando es básicamente partners o sea lo que estamos buscando es partners para trabajar como hemos replicado y hemos y replicar el modelo de ISARC Genetics en otros campos en otras patologías y otras aplicaciones y sobre todo siendo parte de la familia de Daguacare que es un poco lo que estamos viendo para poder acelerar realmente soluciones prácticas a mercado y por mi parte en este sentido hoy es lo que queríamos compartir tenéis nuestra disponibilidad podemos compartir la presentación y así como otra información más detallada a las personas o grupos que estén interesados en conocer más o profundizar y quedamos abiertos luego a la sesión de preguntas muchas gracias muchas gracias a ti Agustín también por ajustarte al tiempo y por mostrarnos como el abordaje en el diagnóstico y también la intervención como has enfatizado se puede hacer desde la perspectiva de la ingeniería y también por hacernos partícipes de cuál es el estado de vuestra tecnología al parecer ya está bastante avanzado en relación con la sarcopenia muchas gracias y esperemos que al final haya preguntas sobre tu intervención perfecto bueno pues pasamos a la segunda ponencia dentro de este bloque de retos y doy la bienvenida a la doctora Carmen Ribes Carmen Ribes Conix corrígeme si me equivoco al pronunciar este apellido la doctora Ribes ha desarrollado su trayectoria médico-investigadora en el hospital universitario La Fe y en el instituto de investigación sanitaria que de él depende en el hospital La Fe es jefe de sección de gastroenterología y patología pediátrica desde donde ha liderado estudios sobre la enfermedad celíaca y sobre la fibrosis quística es en esta línea de la fibrosis quística en la que se encuentra en la que se encuadra el proyecto del que nos va a hablar hoy en concreto la doctora Ribes nos va a explicar cómo una aplicación denominada My Cystic Fibrosis Application puede ayudar a los pacientes con fibrosis quística a mejorar entre otras cosas su estado nutricional Carmen cuando quieras tienes la palabra Sí Bueno en primer lugar agradecer a la fundación del parque científic y a AVI ¿no se ve la imagen? Sí su invitación para participar en esta jornada y sobre todo por la posibilidad de darme en nombre de mi equipo la posibilidad de dar mayor difusión a este proyecto En primer lugar para todos aquellos que no conocen la fibrosis quística pues esto es una enfermedad rara aunque es la más prevalente dentro de las raras comentar que es una enfermedad genética y que este trastorno genético o esta alteración genética lo que conduce es una alteración en el transporte de iones en diferentes partes del organismo generalmente la mayor repercusión se valora a nivel intestinal y a nivel respiratorio a nivel de pulmones y tracto respiratorio a nivel intestinal que es la parte que nos ocupa fundamentalmente lo que vamos a tener son pacientes que tienen una insuficiencia pancreática exocrina ello conlleva a una mal digestión de los nutrientes fundamentalmente de la grasa y posteriormente por supuesto a una mala absorción así pues la principal digamos secuela o complicación que tiene la fibrosis física a nivel digestivo es un proceso de mal digestión mal absorción y con ello una afectación importante nutricional fundamentalmente en las edades tempranas de la vida donde el desarrollo del paciente requiere de una situación o de un aporte nutricional óptimo quería también resaltar para contextualizar un poco la importancia de este proyecto la diferencia que hay entre un paciente sano donde realmente hay una liberación de hormonas y básicamente de una serie de enzimas a nivel del tracto digestivo cosa que está totalmente bloqueada en los pacientes con fibrosis quística por ello los pilares de la nutrición y la fibrosis quística se sustentan en una terapia sustitutiva de enzimas pancreáticos es decir los pacientes tienen que tomar con cada comida estos enzimas para poder digerir y posteriormente absorber los nutrientes y en una dieta balanceada y personalizada para cada paciente dependiendo de su situación clínica con ello lo que pretendemos es conseguir un estado de salud adecuado a través de un buen estado nutricional eso también supone una mejor calidad de vida y al final un ahorro en gasto sanitario pero nos encontramos ante una situación difícil porque realmente no hay un método exacto para calcular las dosis de enzimas necesarias para cada paciente y por otro lado tampoco hay unos buenos recursos fáciles para que el paciente pueda tener una participación activa dentro del contexto de su enfermedad es decir ajustar la dieta y seguir las recomendaciones de los profesionales y con estas dificultades lo que nos planteamos fue realmente poder disponer o buscar aquellas herramientas no disponibles por el momento y que pudieran facilitarnos el ajuste de la suplementación suplementación enzimática en los pacientes y también a través de ello un mejor ajuste o control posicional con ello aplicamos a una beca de la Comisión Europea con un proyecto que es un proyecto que lo que pretendía era desarrollar una app donde tuviera al paciente integrado todas en una serie de utilidades y de herramientas para poder calcular en tiempo real la cantidad de enzimas necesarias para cada comida y al mismo tiempo tener toda una serie de herramientas de control de la situación nutricional de la situación digestiva y todo ello ligado a una profesional web tool que podía ser controlada por los profesionales a cargo del paciente obtuvimos una financiación de 5 millones de euros y se conformó un consorcio que estaba formado que pasa que hay un retraso con lo que veo y lo que se presenta a ver también vemos tu pantalla correctamente sí pero no no corre la diapositiva no puedo pasar la diapositiva siguiente no sé por qué esta es la diapositiva que veis desde la aplicación de powerpoint no puedes no sé por qué hasta ahora ha funcionado bien pero ahora no sé qué pasa prueba cerrarlo voy a abrirlo otra vez gracias no lo veis no Carmen te vemos aquí prueba ahora vale ahora sí vemos la vamos a ver es que no pasa no entiendo nada no sé por qué no pasa la imagen cuál de estas ahora estaba pasando no sé por qué lo veis o no sí ahora es pasado a la tercera creo vale vamos a ver creo que ahora sí que lo veis ¿no? sí vale y aquí nos había quedado enganchado no sé por qué el consocio entonces que formamos es un concepto que estaba formado por especialistas en ciencias básicas ingeniería de los alimentos en el laboratorio de la doctora Andrés de la UPV por otro lado por una serie de unidades de investigación clínica eran unidades expertas en fibrosis quística en pacientes pediátricos de diferentes países europeos y que todas y que todas se asentaban comunidades de referencia y después una serie de compañías que estaban especializadas en M-Gel había compañías de juegos y otras compañías de desarrollo tecnológico y aquí también participaba Itaca de la UPV entonces realizamos y desarrollamos una serie de actividades entre ellos lo primero nos centramos en una serie de experimentos de digestión en vitro lo que queríamos saber porque había muy poca información al respecto es realmente cómo se producía la digestión a nivel gastrointestinal en pacientes con fibrosis quística y para ello lo que diseñamos es una serie de experimentos donde se tenían en cuenta no solamente las condiciones gastrointestinales de los pacientes con fibrosis quística que son distintas del paciente sano sino también toda una serie de variables como son la composición de los alimentos no solamente en cuanto a la composición de grasas o de proteínas o de otros macromutientes sino también en cuanto a los sistemas de cocción o los sistemas de preparación culinaria la interrelación de diferentes alimentos y también por ejemplo la matriz alimentaria con todo ello lo que conseguimos es una serie de datos muy importantes que realmente dieron lugar a numerosas publicaciones en revistas de alto impacto y la seguridad de que las condiciones intestinales y las características de los alimentos afectaban de una forma determinante a la lipolisis de los alimentos y por ello iba también a determinar los requerimientos de enzima para cada paciente en función de la dieta que llevara y del momento del día en que los consumiera la segunda parte digamos básica de este proyecto fue a partir de los datos obtenidos de los modelos in vitro y de las digestiones in vitro realizadas establecer una base teórica de la necesidad de enzimas para cada alimento esto desarrollamos una que llamamos la Tots Database que aquí ven en la pantalla un ejemplo del aspecto que tenía entonces alimentariamente esta Tots Database estaba integrada dentro de la app y la app se nutría de este dato para posteriormente facilitar al paciente la cantidad de enzimas que tenía que tomar esto se hacía a través de lo que llamamos el modelo matemático o modelo algoritmo predictivo que desarrollamos también en el contexto del proyecto de forma que una vez que el paciente registraba la cantidad de alimentos que tomaba esto prácticamente de una forma oculta se nutría de la base de datos que he comentado anteriormente todo esto era integrado dentro del algoritmo predictivo y al paciente le aparecía en la pantalla la cantidad óptima de enzimas que debía tomar y además lo reconvertía en el número de píldoras que debía tomar en función de la dosificación de cada una de las píldoras que tomaba el paciente así pues todo esto se integró en un software donde por un lado teníamos una que es la que manejaba el paciente y sus familiares y por otro lado una que es la que manejaban los pacientes desde los centros de referencia de fibrosis quística y dentro estaban integradas una serie de elementos como son los objetivos nutricionales que tenía el paciente una serie de herramientas para poder tener conocimientos nutricionales y poder ellos mismos también intervenir y corregir la dieta para intentar acostarse a las recomendaciones nutricionales que se habían especificado para ellos por otro lado tenemos todas las especificaciones técnicas necesarias para desarrollar estas herramientas y por supuesto la base de datos con la dosis óptima de enzimas y aquí en la pantalla a la derecha lo que vemos es el modelo matemático que daba lugar al cálculo de enzimas todo esto se había desarrollado pero teníamos que comprobar si funcionaba o no en la práctica clínica durante todo el desarrollo preliminar se hicieron pequeños ensayos puntuales con pequeños grupos de pacientes pero la palabra final la tuvo el ensayo clínico multicéntrico que desarrollamos en la que intervinieron más de 200 pacientes de diferentes países europeos y diferentes unidades de fibrosis quística estos estudios dieron lugar a un número importantísimo de publicaciones más de 15 publicaciones clínicas en revistas de alto impacto y aquí solo muestro algunas de ellas pero el resumen de todo ello es que la utilización de este método de dosificación de los enzimas pancreáticos basado en la evidencia científica que se obtuvo de los estudios que realizamos previamente in vitrio fue capaz por un lado de mejorar el coeficiente de absorción de grasas en pacientes que tenían un coeficiente de absorción bajo es decir inferior a lo recomendado mejoró claramente la calidad de vida de los pacientes porque redujo los síntomas digestivos que están ligados a no tener bien acusados los enzimas esto da molestias digestivas puede dar diarrea puede dar estreñimiento pero sobre todo muchos dolores abdominales en los niños lo cual también influye mucho en el apetito y como digo aquellos que utilizaron la app encontraron una mejora clara de calidad de vida por la reducción de estos síntomas y sobre todo también lo que conseguimos es una mayor adherencia de los pacientes a las recomendaciones nutricionales y una intervención por parte de los pacientes digamos personal a la hora de tomar decisiones en cuanto a la dieta que tenían que seguir los pacientes recibían durante el día información de cómo iban cumpliendo los objetivos dietéticos de forma que al final del día podían compensar si realmente hacía falta aumentar el aporte de datos de carbono podían compensar en la cena digamos el déficit del resto del día también por otro lado lo que sí que vimos es que esto ayudaba también a través de las herramientas de educación nutricional que habíamos incorporado en la app a que los pacientes adquirieran hábitos de nutrición más saludable esto fue el desarrollo del proyecto y ahora en qué situación nos encontramos bien pues nosotros ahora estamos en una fase que necesitamos por una serie de datos que hemos obtenido de los ensayos clínicos añadir mejorar un poco la dos database tenemos que añadir sobre todo algunos alimentos tenemos que añadir alimentos infantiles que no como son las leches de continuación y las leches de primera infancia también tenemos que añadir productos paraceliacos en esa base de datos no dio tiempo a hacerlo en ese momento y tenemos que realizar una serie de adaptaciones por otro lado necesitamos reescribir el código para cumplir con las regulaciones ISO y también necesitamos la aportación de compañías de IT que aporten un soporte tecnológico a estas necesidades pero en estos momentos se nos han concedido en poco tiempo dos proyectos uno es una TTS y el otro es una ICO y gracias a estos dos proyectos vamos a poder desarrollar estos dos aspectos del proyecto que todavía nos faltarían por completar una vez terminado esto lo que sí que necesitaríamos y esto sí que es una de las problemáticas principales porque nuestro sueño es poder poner esta herramienta a disposición de todos los pacientes con fibrosis quística sería que una compañía de farma o algún elemento institucional se hiciera cargo de la distribución de esta herramienta cosa que nosotros como centro de investigación evidentemente no podemos hacer muchas gracias por la atención muchas gracias Carmen por esta magnífica presentación y pedir disculpas por los problemas técnicos que has tenido y esperemos que alguna empresa se muestre interesada por hacer este paso adicional que necesitáis para que la herramienta llegue a los objetivos que os habéis marcado muy bien bueno pues con esto cerramos este capítulo de retos y pasamos al al siguiente al último bloque de esta de este webinar en el que se van a mostrar tres notables investigadores de la Universidad de Valencia que nos van a exponer cómo plantean ellos la investigación que realizan y cómo la pueden orientar a resolver problemas relacionados con la restauración hospitalaria desde tres aproximaciones diferentes en primer lugar saludo al profesor Francisco Barba el doctor Barba es autor de más de 400 publicaciones es experto evaluador en conservación de alimentos campo en el que está clasificado en el top 2% de los científicos más relevantes pertenece al selecto grupo de los 100 investigadores valencianos más influyentes su grupo de investigación alimentación sostenible se centra en el desarrollo de nuevos procesos innovadores para la conservación de alimentos así como para la valorización de sus productos de la industria agroalimentaria Francisco nos va a presentar algunas de estas tecnologías que pueden ser útiles para el desarrollo de alimentos sostenibles en el sector hospitalario Francisco cuando quieras tienes la palabra muchas gracias bueno en primer lugar agradecer a la fundación para científica la universidad valencia a vi por la gentil invitación a presentar un poco las actividades que estamos haciendo en mi grupo y bueno también pues dar esa visibilidad a este tipo de tecnologías o del tipo de actividades que estamos desarrollando de cara a establecer sinergias de colaboración la presentación aunque parezca un poco larga va a durar un tiempo adecuado pero bueno sí que quería también un poco que se tuviera una visión global de lo que estamos haciendo y la verdad que agradecer al resto de ponentes porque también me han ayudado mucho a enfocar aunque ya la tenía clara la presentación pero ver esa perspectiva porque bueno se han abarcado diferentes ámbitos la verdad que todos muy interesantes por ejemplo en alguno de ellos pues se ha abarcado el tema de los diferentes alimentos a nivel hospitalario lo que se está haciendo en otros pues a nivel de ultrasonidos una perspectiva diferente a la que yo voy a enfocar en esta presentación y en general pues pues bueno yo creo que que hay muchas oportunidades de sinergia y de colaboración entonces en la en la presentación como muy bien ha comentado Juan José voy a centrarme en las en las diferentes tecnologías que utilizamos y en las diferentes técnicas tenemos un grupo multidisciplinar en el que tenemos gente desde el área de nutrición y bromatología el área de toxicología en diferentes ámbitos que bueno pues van a repercutir en el desarrollo de nuevos alimentos alimentos funcionales con propiedades mejoradas que puedan tener una textura más adecuada que puedan tener una mayor bioaccesibilidad y disponibilidad de nutrientes con lo cual todo esto va a afectar desde el punto de vista del desarrollo de alimentos que se puede utilizar por ejemplo a nivel hospitalario aquí bueno ya ha introducido Juan José previamente un poco mi perfil pero bueno también un poco para que se tuviera en cuenta simplemente pues a nivel de las publicaciones porque tampoco se puede incluir toda la información en este periodo tan resumido entonces en general las diferentes líneas de investigación que abarcamos en el grupo Alisos están relacionadas con la evaluación de aplicación de tecnologías tanto convencionales como no convencionales como por ejemplo son las altas presiones hidrostáticas los pulsos eléctricos los ultrasonidos de cara a conservar los alimentos de cara a conservar los alimentos para qué para tener por ejemplo una mejor calidad nutricional una mayor retención de los nutrientes para que se haga una idea a la audiencia por ejemplo la vitamina C normalmente pues en la mayoría de zumos va a estar adicionada lo que encontramos a nivel comercial ya que sufre un tratamiento de pasteurización un tratamiento de esterilización en el caso de estas altas presiones hidrostáticas o pulsos eléctricos podemos conseguir alcanzar una activación microbiana considerable al mismo nivel que las tecnologías térmicas y teniendo una retención de la vitamina C por ejemplo del 95-96% pero no solo a nivel de vitamina C sino a nivel de otros compuestos que se puedan degradar termolábiles o también podemos tener una gran ventaja a nivel de características organolépticas que también van a ser muy importantes de cara a la aceptación del consumidor por ejemplo un zumo de naranja obtenido por estas altas presiones hidrostáticas va a tener una calidad similar al fresco al producto no tratado con lo cual pues va a tener esa serie de ventajas y aparte pues también pues se puede mejorar la biodisponibilidad o sea la accesibilidad y la biodisponibilidad de los diferentes nutrientes y compostos biactivos a su vez a su vez algunas de estas tecnologías aparte de poder ser utilizadas para el tratamiento para la conservación se puede utilizar para la valorización de subproductos y residuos de la industria alimentaria con el objetivo de extraer nutrientes por ejemplo proteínas ácidos grasos omega 3 etcétera o bien compuestos biactivos antioxidantes que se puedan utilizar luego posteriormente como aditivos alimentarios como antioxidantes por ejemplo como colorantes y que van a tener una función pues sobre todo a nivel de mejorar la calidad de los productos pero también desde el punto de vista nutricional pueden tener una función importante entonces la ventaja de estas tecnologías es que son green son ecológicas van a tener una reducción en cuanto a la temperatura que se utiliza al tiempo al consumo de disolventes con lo cual van a ser pues sostenibles también van a tener esa perspectiva también aparte dentro del grupo evidentemente nosotros tenemos que evaluar si hacemos esa extracción o ese tratamiento de conservación como afecta a los diferentes compuestos biactivos y a los nutrientes para ello pues disponemos de diferentes metodologías avanzadas de análisis pues desde cromatografía líquida cromatografía gaseosa infrarrojos rmn acoplados pues a diferentes tipos de detectores pues masas triple top etcétera también otra de las al ser un grupo multidisciplinar tenemos expertos en el análisis o la evaluación de contaminantes de alimentos como por ejemplo pues las profesoras Uda Berrada y la profesora Emilia Ferrer pues para análisis de pesticidas micotoxinas hidrosimitifurcural aquilamida también pues eso mediante técnicas avanzadas de análisis a su vez también pues tenemos ese expertise esa capacidad de evaluar el efecto de los tratamientos pues a nivel de vida útil a nivel de la calidad que puedan tener estos alimentos durante el almacenamiento también tenemos la capacidad ya que nosotros estamos en la facultad de farmacia conocimiento también de parte del grupo de los diferentes alumnos etcétera que tenemos determinar el perfil nutricional las características de alimento y a partir de ahí desarrollar por ejemplo pues a partir de fuentes sostenibles de proteína como por ejemplo pues microalgas por ejemplo como ahora también está muy de moda insectos pues u otras variantes de origen vegetal para obtener alimentos por ejemplo que tengan un perfil más equilibrado entre lo que es proteína de origen animal proteína de origen vegetal por ejemplo sustitución de alimentos cárnicos como hamburguesas o chorizos con proteína de origen vegetal también tenemos la posibilidad de estudiar la vida útil de los alimentos envasados evaluar la bioaccesibilidad y biodisponibilidad mediante la utilización de modelos celulares a nivel sobre todo in vitro pero también pues tenemos la posibilidad de evaluarlo a nivel de esa capacidad a nivel de animal o de en vivo la versión de la actividad antiproliferativa anticancerígena y la protección frente a este exosidad y las líneas celulares también tenemos unas diferentes colaboraciones con otros grupos de investigación para evaluar la actividad antimicrobiana prebiótica probiótica antiinflamatoria pues de los extractos obtenidos a partir de las plantas de sus productos agroalimentarios tras aplicar estas tecnologías como comentaba anteriormente también pues en el marco por ejemplo de un proyecto europeo que tenemos en el cual soy el líder a nivel de España es el de Working Package 3 que es Aqua by Profit luego estará incluido tratamos un poco de utilizar las fuentes como por ejemplo subproductos del pescado como fuentes alternativas de nutrientes y de compuestos que puedan presentar un valor añadido desde el punto de vista de desarrollo de alimentos o desde el punto de vista nutricional sobre todo por ejemplo para la población mayor o para la población que tenga necesidades aumentadas de proteínas o por ejemplo de omega 3 también estamos tenemos la capacidad junto con otros grupos de evaluar pues esos estudios de metabolómica proteómica el impacto sobre la microbiota sobre el huésped y desarrollo y optimización de procesos desde diferentes perspectivas diferentes perspectivas como por ejemplo son la utilización de desarrollo de procesos pues mediante modelos de respuesta a superficie o de artificial neural networks para optimizar y mejorar lo que es la eficiencia de los procesos de extracción pero también por ejemplo utilización de modelos algebraicos que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de esta charla para el desarrollo de alimentos por ejemplo para ver cuál es la mejor combinación de los diferentes alimentos para que haya una complementación proteica pues como sabemos pues hay alimentos como el arroz que son deficitarios en lisina un aminoácido esencial y otros por ejemplo como las legumbres deficitarios en metionina pues entonces esa combinación de ambos alimentos pues puede llevar a una complementación proteica pues el típico arroz con lentejas pero nosotros lo que intentamos es llevar eso a más y ver cómo las diferentes con bases de datos las combinaciones que son posibles para poder utilizar o desarrollar los mejores alimentos y que a lo mejor pues para en este sentido desarrollamos un proyecto que desafortunadamente no fue financiado para Green Deal que era pues desarrollado una app para que las personas que tuvieran pocos recursos podían utilizar alimentos de bajo coste pero de un gran interés nutricional para poder combinarlos y así obtener alimentos muy saludables desde el punto de vista nutricional y que tuvieran un bajo coste ya he comentado una de las ponentes anteriores el tema de objetivos de desarrollo sostenible con lo cual tampoco voy a hablar más de ello pero simplemente pues decir que nosotros estamos muy mentalizados también la facultad de farmacia pues es un centro piloto en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible la implantación de objetivos de desarrollo sostenible y bueno pues dentro de las tecnologías o de las líneas que nosotros estamos utilizando pues se marcan algunos objetivos de desarrollo sostenible que son los que se van a ver afectados fundamentalmente como por ejemplo el de salud y bienestar el trabajo decente y el crecimiento económico energía asequible y no contaminante lo que es la acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres pues todos estos y aparte algunos más que a lo mejor no están indicados de forma directa pues se van a ver implicados en el desarrollo de las actividades que estamos realizando de forma muy genérica y evidentemente sin la ambición que la audiencia quiera conocer las técnicas en detalle para ello estamos nosotros y nos lo pueden comentar en cualquier momento o si pueden ponerse en contacto voy a describir de forma muy muy resumida algunas de las técnicas que estamos utilizando a nivel de la de la facultad de farmacia en el grupo Alixost en primer lugar tenemos un equipo de pulsos eléctricos que lo que se basa es en el fenómeno de electroporación se aplica en una serie de campos eléctricos que pueden variar pues desde un kilovolto centímetro aproximadamente a unos 20 kilovolto centímetros dependiendo de la aplicación ahora comentaremos un poco las aplicaciones este proyecto fue un o sea este equipo es fruto de un proyecto de infraestructuras que fue financiado por la consellería a través de los fondos europeos para el desarrollo entonces como se puede ver en la diapositiva tenemos aquí el equipo va a tener estos electrodos en los cuales se va a poder aplicar ese campo eléctrico y en la cámara de tratamiento es donde se va a situar la matriz en la cual se va a aplicar este tratamiento este tratamiento por pulsos eléctricos perdón he dejado de compartir vale a ver al darle aquí perdón al darle al puntero se me ha a ver le he quedado otra vez herramientas a ver si puedo pasar ahora vale entonces esta tecnología presenta una serie de ventajas y una una serie de aplicaciones muy interesantes como son por ejemplo se puede utilizar tanto para la conservación de alimentos a través de la inactivación microbiana y a su vez permite lo que es la retención de nutrientes y mejorar la bioaccesibilidad y disponibilidad de los diferentes nutrientes luego nosotros por ejemplo hemos utilizado esta tecnología en diferentes proyectos de plan nacional como por ejemplo para evaluar el efecto que tenía esta tecnología a nivel de diferentes matrices como zumo de naranja zumo de naranja leche gazpacho zumo de arándanos obteniendo muy buenos resultados en cuanto a la inactivación microbiana y en cuanto a la retención de estos nutrientes y la mejora de la bioaccesibilidad de los mismos por otra parte se me ha quedado aquí lo del puntero no sé cómo borrarlo si me podéis facilitar ayuda para porque se ha quedado aquí marcado en morado no sé si sería posible borrarlo no lo sé Francisco lo que pasa es que sí que te tengo que pedir un poco de brevedad porque teníamos previstos siete ocho minutos por estoy acabando ya me falta un minuto dos simplemente para que sepáis un poco las aplicaciones vale pues entonces se puede utilizar también para extracción pues a nivel de recuperación de compuestos de activos y de nutrientes se puede utilizar para mitigación de contaminantes para mejora de fermentación la mejora de digestibilidad una mejor deshidratación una mejor descongelación en el caso de los fluidos supercríticos pues se puede utilizar para diferentes aplicaciones como por ejemplo va a ser la extracción de compuestos bioactivos para la extracción de nutrientes la extracción de acelerada con disolventes es otra tecnología que tenemos a nivel de la universidad se puede utilizar también para diferentes aplicaciones entre las cuales se destaca la preparación de muestra para determinación de pesticidas contaminantes y también para la extracción de diferentes componentes los ultrasonidos que se han comentado anteriormente para una diferente aplicación se puede utilizar para la extracción para homogenización conservación obtención de acentes aromatizados mejora de fermentación mejora de digestibilidad mejora de deshidratación el tratamiento por altas presiones hidrostáticas presenta también una serie de ventajas a nivel de mejora de textura a nivel de mejora de calidad microbiana en cuanto a la inactivación microbiana tener productos de una mayor calidad nutricional y que se puede utilizar a nivel hospitalario por ejemplo también para reducción de contaminantes retención de previ y probióticos para una mejora de la digestibilidad bueno son así diferentes aplicaciones otras tecnologías que presentamos también un conocimiento importante y se puede utilizar son el plasma frío la energía solar ultravioleta luz pulsada microondas fermentación con la cual tenemos bastante experiencia también y aquí tenéis una serie de referencias bibliográficas en las cuales tenéis una serie de libros se pueden ver algunas de las aplicaciones pero bueno en cualquier caso estamos disponibles para lo que necesitéis y que tengáis un poco el conocimiento de nuestro expertise aquí tenéis también un máster de producción sostenible de alimentos en el cual estamos nosotros yo soy el director y también nos puede interesar y estamos también implicados en diferentes redes a nivel CITER de valorización de subproductos y residuos de la industria agroalimentaria y nada pues aquí hay algunas colaboraciones con instituciones que creo que son interesantes tanto a nivel privado como a nivel público que pueden ser de vuestro interés con esto yo ya he finalizado la presentación y estoy abierto a cualquier pregunta que pueda ser muchas gracias Francisco muchas gracias por mostrarnos las altas capacidades tecnológicas que tenéis en vuestro grupo y también en la Universidad de Valencia y que sin duda pueden contribuir a mejorar la alimentación hospitalaria sobre todo en ámbitos como la conservación como la salud cambiamos radicalmente de enfoque ahora invitamos al profesor Miguel García doctor en telecomunicaciones y profesor titular del departamento de informática de la Universidad de Valencia Miguel está integrado en el grupo de investigación IPIS sistemas inteligentes de altas prestaciones y en su ponencia blockchain para la trazabilidad alimentaria en el sector hospitalario el profesor García Pinedo nos va a describir el uso de la novedosa tecnología blockchain aplicada a la trazabilidad de productos relacionados con la alimentación sanitaria Miguel cuando quieras tienes la palabra y sí que te pido que seas breve que te ajustes más o menos a los 7 o 8 minutos que teníamos pactados gracias voy a ajustarme a lo que habíamos pactado ¿veis mi pantalla? sí la vemos falta que la pongas en modo presentación ok correcto perfecto vale pues buenos días a todos y en primer lugar también agradecer la invitación para poder participar en estas charlas y nada voy a ser muy intentar ser muy breve voy a intentar hablaros sobre el blockchain para la trazabilidad alimentaria en el sector hospitalario como ya bien han comentado pues bueno soy profesor del departamento de informática de la universidad de Valencia y pertenezco al grupo hippies que no es hippies por ese nombre sino high intelligent performance intelligent systems y nada este grupo fue creado en 2013 pertenecemos 14 profesores doctores tenemos ahora actualmente 8 investigadores en formación y hoy ahora en estos momentos estamos ejecutando 6 proyectos de investigación y varios convenios con empresas tenemos diferentes líneas de investigación entre las cuales pues bueno una que está relacionada con la seguridad que es de lo que vamos a tratar en esta pequeña charla bien el índice que tenía preparado para esta presentación es el que podéis observar en esta diapositiva primero comentaros un poco que es el blockchain es una tecnología que como podéis imaginar pues no se puede explicar en dos minutos entonces os voy a dar unas pinceladas muy breves ¿vale? para que conozcamos un poco el fondo de esta tecnología que la mayoría de los ponentes pues si a lo mejor si hablo de blockchain no sabe lo que es pero si hablo de bitcoin que está basado en blockchain pues sí que le sonará cuáles son sus beneficios dónde se pueden aplicar y unas aplicaciones de la trazabilidad en lo que sea la trazabilidad de productos y un caso que puede ser la trazabilidad en el sector hospitalario ¿vale? bien ¿qué es el blockchain? pues es una cadena de valor o sea sería una cadena de bloques donde en cada bloque lo que tenemos ahí representado como un cubo tendría tres datos principalmente uno que sean los datos que queremos transmitir otro que sería un hash o una huella digital y otro que sería la huella digital del bloque anterior es decir de la información previa que proviene de otro intercambio de datos este bloque se lleva a una red que es una red distribuida ¿vale? es decir en este caso una de las potencias es que toda la red está distribuida a lo largo de todos los nodos que participen en el blockchain y este bloque nuevo se envía a la red para que pueda ser validado ¿vale? los nodos empiezan a realizar unos problemas matemáticos que tienen una cierta complejidad y el primero que resuelva ese problema matemático será el encargado de validar el bloque el bloque se valida comprobando que la firma o esa SG se llama hash en inglés que es un resumen de los datos es correcto ¿vale? y que el hash anterior es correcto porque hace referencia al bloque anterior transmitido ¿vale? entonces se valida cuando se valida ese nuevo bloque se une a la cadena que sería la parte de abajo de la imagen y se envía al resto de nodos para que todos los nodos que pertenecen a la red conozcan esa nueva cadena porque se ha incluido un nuevo bloque y la cadena ahora se ha actualizado y con eso ya tendríamos la información a transmitir ¿vale? en este caso una de las características importantes del blockchain es que se puede mantener la línea temporal es decir nosotros como siempre hacemos referencia al bloque anterior ¿vale? ese bloque anterior tenía información que a su vez tenía otro bloque anterior que también tenía información por tanto vamos a quedarnos un poco con esa idea de que a lo largo de toda la cadena podemos tener información de los bloques anteriores tiene una potencia muy grande de hecho pues ya veis criptomonedas es decir lo que son intercambio de transacciones monetarias aunque sean monedas virtuales pues están basados en esa tecnología por tanto el nivel de seguridad es muy alto se basa en criptografía simétrica de claves públicas y claves privadas que no vamos a entrar en detalle pero que a día de hoy pues la seguridad está garantizada las principales ventajas de esa tecnología pues bueno es que se podemos intercambiar datos sin intermediarios no necesitamos entes intermediarios como puede ser un banco como puede ser un ayuntamiento o como puede ser una organización para poder tener un intercambio válido y sin alteraciones entre los diferentes nodos que forman la red es tiene una seguridad fuerte y fiable se se los datos son íntegros es decir no se pueden variar debido a esa función hash que es unidireccional y que no permite el intercambio de algún dato para poder modificar la cadena si algún dato se modifica la cadena se rompe y por tanto ya no sería validada por los nodos anteriores existe una simplificación de los procesos contables las transacciones son eficientes y ahorra tiempos y costes pero la pregunta que nos podríamos hacer es bueno Miguel ¿qué me estás contando? que todo esto tiene ventajas pues no es decir también hay algunas desventajas es decir las desventajas ¿cuáles son? bueno estamos tratando criptografía asimétrica por tanto tenemos dos tipos de claves una clave que es privada que nunca debemos de compartir y una clave pública que sí que podemos compartir el hecho de que algunas de esas claves sobre todo la privada que sea de alguna forma sea compartida de manera incorrecta por parte del usuario final lo que conllevaría es que ese usuario ya tiene que ser sacado de lo que es el blockchain ¿vale? y tendría que y se podría volver a introducir pero teniendo otras nuevas claves ¿vale? por tanto ya sería como si fuéramos un usuario nuevo por tanto lo que son las claves a nivel de seguridad no se podrían perder también requiere también requiere un protocolo que lo que hace es ese protocolo se llama el plufo work que es la potencia de cálculo de esos problemas matemáticos que os he dicho que tienen que hacer los nodos para poder ver quién es más rápido para poder validar la cadena ¿vale? y pues bueno la velocidad del sistema depende un poco al final también de la velocidad de los nodos de la cadena blockchain pero son desventajas más bien a nivel o bien un mal uso debido a que se comparta la clave que no se debe de compartir ¿vale? y también a nivel de recursos informáticos que bueno que también hay que decir que hay soluciones que ya están mejorando esas dos desventajas que pongo aquí en esta diapositiva bien casos de uso de la tecnología blockchain pues hay muchísimos nosotros nos vamos a centrar principalmente en dos que sería por una parte la seguridad alimenticia y por otra parte la gestión de la cadena de suministro es decir gracias a esta tecnología ¿vale? donde podemos garantizar la cadena de valor de cualquier producto me da igual que sea un alimento o que sea pues no sé una materia prima ¿vale? nosotros podemos garantizar todo lo que ha pasado en esa materia prima o en ese alimento ¿vale? desde desde la semilla que se plantó por ejemplo para no sé de un maíz ¿vale? qué tipo de maíz era y cuándo se plantó hasta pues el tipo de regadío cuando se regó qué tipo de fertilizantes se incluyeron ¿vale? hasta pues bueno cuándo fue molida a qué empresa lo hizo qué día es decir todo eso al final son datos que se incluyen en esa cadena y que podemos conocer existen otros otros campos donde se puede aplicar ¿vale? como pues el cuidado de la salud la seguridad bueno soluciones sostenibles etcétera ¿vale? es decir hay muchísimos campos donde esta tecnología se está utilizando ya ¿vale? es verdad que es una tecnología que principalmente se ha focalizado en las criptomonedas pero ya existen muchas soluciones aplicadas a otros a otros campos y se está viendo el gran potencial de esta tecnología a nivel de seguridad que posiblemente es el centro de lo que sería el concepto de la industria 4.0 ¿vale? es decir esto puede ayudar mucho a que esa industria mejore aquí os pongo un ejemplo que es el seguimiento de la trazabilidad por ejemplo de la leche ¿vale? es decir en este caso pues bueno tenemos una lo que sería una cadena de una supply chain una cadena de valor de lo que sería desde que la leche es producida por las vacas y se procesa ¿vale? donde pues bueno se se establece un contrato ¿vale? donde se dice bueno yo os garantizo que por ejemplo que la leche va a estar en todo momento por debajo de los 10 grados y con un índice de humedad por ejemplo de 65% ¿vale? bien lo que me permite el blockchain es que en cada uno de los steps en cada uno de los pasos que va desde que la leche es producida por la vaca hasta que llega al supermercado ¿vale? se pueden realizar diferentes testeos o diferentes inputs de información a esa cadena ¿vale? y que me está garantizando que cuando este dato se introduzca ¿vale? sea un dato válido y que además si en algún momento de la cadena ese contrato por lo que sea no se cumpliera pues saber a quién podríamos reclamar ¿vale? porque la leche no ha cumplido el contrato que nosotros habíamos firmado bien con el productor o bien con el transportista o bien con lo que sea ¿vale? entonces en este caso veis que existen diferentes steps ¿vale? y solo en el último es cuando se rompe el contrato ¿vale? es decir en la tienda es cuando el grado de humedad y la temperatura aumentan los niveles y por tanto se está incumpliendo el contrato ¿vale? pues si en algún momento hubiera un problema con esa leche se podría directamente mediante un móvil hacer una foto a un código QR ¿vale? y saber quién rompió ese contrato y dónde se produjo incluso hasta el día que se realizó esa bajada mejor dicho esa subida de temperatura y esa subida de humedad ¿vale? por tanto es una tecnología muy interesante desde el punto de vista de conocer la trazabilidad de los productos ¿vale? en el caso de una dieta hospitalaria pues bueno pensé por ejemplo en una dieta de celíacos y aquí tenéis los pasos que se deben validar ¿vale? para por ejemplo para respetar que en ningún momento exista una contaminación por gluten en este caso en la avena ¿vale? es decir imaginar todos los pasos que se llega hasta tener el paquete de avena ¿vale? ya creado pues en cada uno de esos pasos se podría introducir una cadena de valor es decir se podría introducir un dato en esa cadena en ese blockchain ¿vale? y si en algún momento por lo que fuera la avena se pues no sé pues a lo mejor si los incluso podríamos saber si el molino que está moliendo la avena pues previamente ha molido trigo y ese trigo contenía gluten pues ya podríamos saber que en esa parte es donde la avena pues ha podido tener alguna alguna traza de gluten ¿vale? entonces sería es muy interesante el poder conocer todos esos steps y de esa forma pues tener ese conocimiento bien finalmente pues bueno y la pregunta sería bueno y esto en cuanto se traduce ¿vale? es decir si una empresa quiere montar este sistema o quiere poder tener ese control de la tragedia de los productos o de la alimentación en cuanto se traduce pues bueno estaríamos más o menos en este lugar de la escala de precio y valor ¿vale? por lo tanto en un principio el valor es muy alto es decir todo lo que se le puede ofrecer al usuario final o a una empresa es un valor muy alto y a un precio razonablemente bajo ¿vale? ¿por qué? porque hoy en día existen muchos dispositivos de tipo IoT como son raspberries que son mini ordenadores que valen 50 euros y cada uno de esos mini ordenadores podría ser un nodo de nuestra red es decir por ejemplo pues si no sé estoy pensando a lo mejor en una cadena de pues una industria que por ejemplo un catering ¿no? es decir pues y quiere saber pues un poco todo lo que todos los alimentos que tiene cuál es el proceso cuándo se realiza el plato a qué hora cuándo es servido en el hospital o en o en el colegio etcétera ¿vale? pues todo eso se podría monitorizar desde la alimentación desde los productos que por ejemplo una empresa como Carrefour ya existen ya existen algunos productos donde tú le haces una foto al código QR que tiene el producto y te dice desde por ejemplo una vaca cuándo fue sacrificada cuándo fue procesada y cuándo le llegó al supermercado donde está haciendo la foto ¿vale? hasta podríamos seguir con la cadena es decir pues vale cuándo se compró ese producto cuándo llegó a la empresa para poder realizar la cocina de ese producto cuándo salió de la cocina cuándo entró en el camión que lo lleva por ejemplo al yo que sé al colegio ¿vale? y en el colegio cuando fue servido ¿vale? entonces sí que requiere un gasto es decir por el gasto hardware más o menos que podríamos necesitar pues para poder tener cada uno de esos steps monitorizados ¿vale? pero ese gasto es más bien bajo ¿vale? y el valor que nos aporta pues puede ser muy alto y bueno simplemente pues bueno aquí está el dilema ¿no? es decir cambiamos nuestra filosofía y queremos tenerlo todo controlado pues tendríamos que coger el camino del blockchain y si no pues quedarnos con esta ¿cómo estamos? y nada con esto terminaría mi presentación muchas gracias y espero que os haya gustado muchas gracias a ti Miguel por mostrar cómo esta tecnología novedosa puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria y también la trazabilidad de productos bien ya vamos a hablar la última ponencia de la sesión doy la bienvenida al profesor José Miguel Soriano buenas tardes José Miguel buenas tardes bueno este es el último plato en el menú que les hemos preparado hoy y va a intervenir el profesor José Miguel Soriano catedrático de intuición y bromatología de la Universidad de Valencia el profesor Soriano tiene un extensísimo currículum en el que no les voy a dar demasiadas notas simplemente destacar que es el director del Food and Health Lab de la Universidad de Valencia se trata de un Living Lab avalado por la Unión Europea a través de la red europea del Living Lab desde 2016 el profesor Soriano nos va a presentar hoy el proyecto Molgas Card enfocado a la optimización de platos mediante gastronomía molecular en pacientes oncológicos con problemas de disfagia José María perdón José Miguel cuando quieras y también te rogaría como el resto de los ponentes que intentaras ceñirte al tiempo que te hemos pactado esos ocho minutos aproximadamente muchas gracias gracias doctor Borrán bueno en primer lugar agradeceros la invitación el proyecto en concreto forma parte de un proyecto un poco más ambicioso que afecta o se trabaja a nivel tanto hospitalario como hospitalario para que nos hagamos una idea el Food and Head Lab como has dicho es un laboratorio certificado por la Unión Europea dentro del Europea Network Living Lab en el año 2015 pues que nosotros como grupo ya llevamos trabajando en el año 96 y que actualmente está enfocado básicamente por 25 investigadores distribuidos básicamente con proyectos durante todos estos años de alrededor de un millón y medio tanto proyectos europeos y contratos nacionales e internacionales básicamente el Food and Head Lab y el proyecto del cual vamos a hablar está enfocado básicamente en tres unidades distintas por un lado tenemos lo que es el Hospital de la C en este caso la Unidad Mixta de Investigación y Endocrinología codirigida con el doctor Paco Merino por otro lado con la Clínica Universitaria de Nutrición Actividad Física y Fisioterapia de la Fundación Luz Alcañil y por otro lado por el Gastro Lab de la Universidad de Valencia que se encuentra justamente en Patac el reto planteado forma parte del reto 1 que está establecido por parte de esta convocatoria en el enfoque sobre todo en el caso de la Miguel no estás compartiendo pantalla tienes que darle en compartir a mostrar no sale ahora la psa de compartir en la opción de la pestaña de compartir del panel de control el primer botón que pone mostrar pantalla ¿Ahora? Sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Vale, pues en principio el enfoque sobre todo va en usuarios que tienen un problema de disfagia en este caso lo que es la dificultad o imposibilidad para tragar básicamente son usuarios de pueden ser pacientes afectados por panálisis cerebral con trastornos neurodegenerativos accidentes cerebrovasculares o pacientes oncológicos El objetivo fundamental del proyecto es sobre todo conseguir un aumento de la calidad de vida y sobre todo un aumento del análisis sensorial de los productos que se están consumiendo Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de análisis sensorial se integra dentro de varias disciplinas complementarias a ella como puede ser la reología del alimento o la tribología oral del producto que es importante sobre todo tener en cuenta para tener un producto adecuado para cada paciente Básicamente cuando hacemos la clasificación de la disfagia para los pacientes con los cuales se trabaja se clasifican básicamente en dos en los que son con disfagia orofaringia y la esofágica La primera de ellas suelen tener problemas mecánicos y obstructivos especialmente en los tumores de la cavidad oral falinge y laringe además de otros pacientes con trastornos neuromusculares entre los que pueden ser accidentes cerebrovasculares agudos o esclerosis múltiple Hay que también tener en cuenta que para la esofágica estamos hablando de pacientes en los cuales pueden tener tumores del esófago o distintos tipos de esofagitis que son las causas más frecuentes en esta disfagia Básicamente la disfagia independientemente del tipo que sea puede producir además otras complicaciones como pueden ser la tos el atragantamiento la neumonía por aspiración o por la asfixia a fin de cuentas todos estos factores pueden dar lugar a una deshidratación y a una desnutrición de estos pacientes De hecho es cierto que tras la rehabilitación de los pacientes persiste la disfagia en muchos de ellos y por lo tanto se hace necesario asegurar la ingesta para aumentar sobre todo su calidad de vida Ahora tradicionalmente a la hora de desarrollar digamos este tipo de texturas alimentarias se trabaja básicamente con la clasificación de textura de plato las tres que aparecen en la diapositiva y además se trabaja con la iniciativa internacional de estandarización de dietas de disfagia que habla sobre todo de ocho niveles distintos en cuanto a los tipos de textura Esa tradición a la hora de hacer esa elaboración plantea un problema adicional y es que la textura que se obtiene se hace se puede hacer o más o menos viscosa añadiendo bien patata para aumentar la viscosidad o sustancias más líquidas como puede ser agua, caldo o leche El problema fundamental de estas dietas es que las dietas en puré carecen de un atractivo sensorial o gustativo lo que puede resultar por un lado por el rechazo de alimentos o la ingesta reducida de alimentos Por lo tanto los alimentos modificados deben formularse y usarse para mejorar la dilución en personas disfágicas manteniendo siempre la palatabilidad Básicamente a día de hoy el enfoque sobre todo a nivel familiar con el desarrollo de diferentes guías que se han desarrollado en los últimos años ha permitido planteamiento de dietas basales La cuestión es cómo se traslada esto a nivel hospitalario y cómo se puede diseñar en una nutrición personalizada y de precisión Básicamente en los últimos años las publicaciones en torno a los tipos y modificaciones de texturas se han ido incrementando exponencialmente haciendo sobre todo hincapié en la importancia de que hay que aumentar digamos el uso de determinados platos a los cuales a nivel oral los pacientes se puedan alimentar El uso de estrategia de texturización por ejemplo por el uso de hidrocoloides permite esa personalización de la dieta y permite por otro lado valorar las capacidades de evolución del paciente a lo largo de la evolución de la patología del tratamiento y por lo tanto adaptando la alimentación a las texturas que se puedan aceptar A fin de cuentas lo que queremos es que el paciente pueda disfrutar de la comida en un entorno familiar ¿Cómo se desarrolla básicamente este proyecto? Como hemos dicho anteriormente está integrado por tres unidades distintas de investigación pero el punto focal sobre todo es el gastrolab que es donde se desarrolla parte de esas texturas puesto que es el centro de investigación para el desarrollo de los platos tanto a nivel hospitalario como en hospital ¿Cómo se desarrolla esto? bien en clínica o bien a nivel a nivel de las clínicas o bien a nivel hospitalario se realiza para ello lo que es una anamnesis y una historia clínica del paciente y a partir de la historia dietética del paciente lo que se hace es intentar verificar si tiene problema de evolución con los alimentos que hasta ahora tenía planteado a partir de eso ese historial con la historia dietética es transferido directamente al gastrolab y es allí donde se desarrollan los diferentes tipos de platos que permitan adaptarlos a los consumidos luego a partir de estos una vez estos se han realizado la análisis sensorial en dicho laboratorio se procede a realizar talleres grupales con los pacientes para que puedan utilizarlos en su vida cotidiana básicamente a modo de ejemplo y por terminar aquí tendrían algunos de los tres ejemplos en los cuales se han modificado el primero de ellos es una tortilla de patatas a la derecha tiene la modificación es la misma tortilla de patatas pero evidentemente con una textura que los pacientes puedan consumirlo e incluso utilizando básicamente muchos de los colores que puedan servir al consumidor para la aceptabilidad del producto en el caso de abajo tenemos una ensalada y a la derecha su modificación para este tipo de pacientes o incluso por ejemplo el tercer plato que tienen aquí abajo es un poco la idea o el procedimiento con el cual trabajo y bueno eso es todo doctor Borrán muchas gracias José Miguel por presentarnos estos trabajos y por introducir la gastronomía molecular en los problemas tan relevantes que tiene la alimentación hospitalaria en concreto relacionado con el problema de la disfagia bueno pues vamos a finalizar ya este webinar recordando a todos los participantes que pueden plantear nuevos retos y nuevas soluciones innovadoras relacionados con el problema de la alimentación en la dieta hospitalaria en la web de InnoTransfer y para ello pueden apoyarse en la red de agentes de innovación que tiene el AVI o también el personal vinculado a este proyecto que trabaja en la fundación no me consta que haya preguntas creo que no ha entrado ninguna pregunta más con lo cual vamos a dar por finalizado este seminario recordando a todos los participantes que mañana mismo tendrán disponible la grabación de esta jornada en el canal YouTube del Parque Antiquí de la Universidad de la Valencia agradecer a todos los ponentes su participación y también a los participantes y nos vemos en el próximo webinario gracias a todos